Sean todos bienvenidos a esta, nuestra segunda jornada, la segunda parte de la segunda jornada del decimoctavo Foro Internacional de Música Tradicional, Música, Cantos y Danzas por la Paz. Aquí en este hermoso auditorio, el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia. Esta tarde estamos de manteles largos, tenemos una gran cantidad de invitados, amigos y amigas de hace mucho tiempo que están esta tarde con nosotros y nos van a presentar unos interesantes, muy interesantes temas. Primeramente vamos a empezar con Anastasia Guzmán, Sonaranda, mejor conocida como Sonaranda, que nos presenta en esta ocasión, el Censontle, va anunciando el porvenir. Son las voces ancestrales de la tierra. Como todos saben, ella es músico, guitarrista, compositora y cantautora, concertista de guitarra por la Facultad de Música de la UNAM. Ha completado su formación con cursos de composición, de guitarra, armonía, jazz, canto y de música popular y tradicional con reconocidos maestros de cada ámbito. Su música se ha tocado en América, Europa, África y Asia y por ella como solista. En variedad de ensambles y por destacados guitarristas nacionales e internacionales. Con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ha colaborado como becaria en tres ocasiones y como jurado dictaminador en el programa de músicos tradicionales, mexicanos y jóvenes creadores. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores y tiene cinco discos grabados y se encuentra terminando el sexto disco. Desarrolla proyectos de música y conservación en la selva lacandona, perdón, con idea original propia, coordinó el volumen 66 de Guitarra Mexicana para la colección Testimonio Musical de México con el INAH. Y fue este mismo premio al CANIEM en 2017. En 2021 fue artista residente de Cleveland Classical Guitar Society. Sonaranda promueve la paz, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad mexicana y latinoamericana. Su obra está influenciada por el estudio profundo de la cosmovisión mesoamericana, especialmente por la obra del gran maestro Alfredo López-Ostin. Bienvenida Anastasia Guzmán Sonaranda. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, muchas gracias. Oigan, fíjense que me voy a ir rapidísimo porque si no, no me va a dar tiempo. Les decía yo a Benjamín que traigo un texto inédito que Alfredo López-Ostin me hizo en una ocasión para los músicos. Y si no me voy rapidísimo, no me va a dar tiempo. Entonces, ¿cómo voy? Para Alfredo López-Ostin, entrañable maestro y amigo a un año de su partida terrenal. Alfredo, ¿cómo se dice corazón de maíz en náhuatl? Se dice señolotl, es náhuatl clásico, ya no se usa esa palabra. También quiere decir cordialidad. Ah, y venimos a graduarnos de señolotl, ¿verdad? En un corazón cordial no caben rencores ni violencias. Así es. Hoy más que nunca, hagamos revivir el arte como diálogo con el corazón del que hablaban los ancestros prehispánicos. El florecimiento de Quetzalcóatl en nuestro ser, como seres humanos dignos y cordiales. El arte con sentido y razón que ha ennoblecido a todas las culturas del mundo, enfocado en nuestras manifestaciones mexicanas y latinoamericanas. Charlemos de Silvestre Revueltas Arturo Márquez, de Atahualpa Yupanqui a Víctor Jara, de ejemplares músicos tradicionales de aquí y allá, de los cantos del viento que siembran esperanza y despiertan la conciencia hacia una cultura por la paz, el cuidado del medio ambiente y el valor de la identidad. Sendero que he recorrido con mi propuesta artística durante toda mi vida. Les platicaré de mis ejemplos a seguir, mi trabajo creativo e interpretativo y del impacto que se genera en la sociedad. Agradezco la distinción que me hacen nombrando mi investigadora, yo no diría eso. Aquí hay varios que lo son y muy en serio. Yo he sido una curiosa, vaga, ajonjolí de todos los moles, que ha compartido arares y andares con muchos presentes y ausentes en esta sala. Aclarado este punto, vengo a compartirles mi experiencia como creadora de música. De eso van estas palabras. 11 de septiembre de 1973. Un día en el Jardín de Niños, ya entrada la mañana, la escuela toda, Jardín de Niños y Primaria, es citada en el patio de la escuela. La enorme figura de Enrique Vázquez Herrera aparece consternada, lívida, plantado frente a más de 300 niños y unos 30 maestros. El caballero de Gallarda y noble figura rompen llanto. Acaban de matar a un presidente. Un minuto de silencio, por favor. A mis tres años, el impacto de ver a quienes además mi tío, mi familia es pionera de la educación activa en México, marcaría mi destino para siempre. Vivo este primer recuerdo como si fuera ayer. Mis años de infancia transcurrieron plenos de convivencia con artistas dedicados al folclor de los pueblos latinoamericanos. En una escuela activa, mis maestros de música desde el kinder fueron René Villanueva, Adrián Nieto, pertenecientes a los folcloristas de entonces. Mi primera maestra de guitarra, Vero, una chilena exiliada, me enseñó a mis cinco años mis primeras canciones de Violeta Parra, Víctor Jara. Los talleres de guitarra a cargo de Herando González, portaban el repertorio latinoamericano por excelencia. La Muralla, Río Manzanares, Pájaro Chowí, etc. Para 1978, Alfredo Zitarrosa era padre de familia y daba conciertos en el patio de la escuela, así que mis recreos eran amenizados con adagio en mi país, Doña Soledad, el candombe del olvido. Aderezaba mi ya para entonces entrega al conocimiento musical, el juego del aprendizaje del sistema de milpas en la pequeña parcela y los talleres de elaboración de ocarinas de barro, ojos de Dios, Viraricaris, telar de cintura, grabado de linoleo, pintura al óleo, acuarela, etc. En casa se escuchaba todo tipo de música. No había distinción si eran los Brandenburgo de Bach o el último disco de Amparo Ochoa. 8 de diciembre de 1980. Así es, me dieron mucha cuerda desde chiquita, como dice un amigo. Mi papá, enorme poeta, recientemente homenajeado en Bellas Artes, me regaló mi primera LP cuando cumplí seis años, Let It Be, de los Beatles. Nada extraño en este tremendo bufete artístico que ya era mi temprana vida. Así amé a Lennon siempre. En aquellos años crecí escuchando rock, la discografía completa del Cuarteto de Liverpool y la obra solista de John. Imagine me impactó desde siempre. Double Fantasy llegó a mis manos, recién salió. Toda la enorme playa de músicos y artistas ya vivían desde entonces tan dentro de mí que han sido como de mi familia. Aquel diciembre, mi mamá y yo estábamos viendo la tele y la noticia. Acaban de dispararle a John. Un rato después, se anuncia su muerte y miles salen a llenar de velas, flores y fotos el Central Park. Hace poco, mis compañeros de salón de entonces, con quienes sigo en comunicación, me recordaron que pasaba días y días y yo la pasaba en mi banca llorando. ¿Cómo lloraste a John? Lo sigo llorando, dije. Yo no recordaba que lo hubiera exteriorizado tanto, pero no me extrañó tampoco. Después de esto, me vino una crisis muy fuerte que culminó en una meningitis viral. No entendía, no entiendo, de qué se trata un mundo capaz de asesinar a sus seres luminosos. La historia de Víctor Jara ha resonado siempre en lo más profundo de mi ser, junto con tantas más que todos conocemos. Unos meses después, mi mamá estaba deshecha llorando. No podía darnos de comer. Habían asesinado a Monseñor Romero en El Salvador. Pregunto, ¿por qué si a Mo le desgarraron los vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio? Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. Canción para un mártir. Los años 80 transcurrieron en secundaria preparatoria en el CEDAR, Diego Rivera. Así que mi visión de las artes acabó de redondearse panorámica. Viajamos al Istmo, a la ceremonia de las velas, a los fandangos en Veracruz, a recorrer Michoacán, Oaxaca, a aprender en cada pueblo sus artesanías, músicas, gastronomías, textiles. Formé mi primer grupo de folclor latinoamericana a los 12 años con mis compañeros Edu Cárdenas y Álvaro López Cruz. Entonces tocábamos el Carnavalito, el Condor Pasa. Al mismo tiempo, los exiliados argentinos, chilenos, uruguayos en México organizaban tremendos festivales en el entonces Popular Auditorio Nacional. Modesto López y Marta Desea, principalmente, se daban a la tarea de que en una tarde, noche, duraban más de cinco horas esos conciertos, uno escuchaba Intigimani, Silvio Rodríguez, Gavino Palomares, Amparo Choa, Alfredo Citarroza, Oscar Chávez, Quilapayún, Los Olimareños, Sanampay. Yo salía como drogada de esos conciertos. Paralelamente, surgían voces como Rodrigo González y Boteíta Ejerez, así que me pasaba de festivales en el auditorio a salas de concierto a escuchar orquestas y guitarristas y a Rocotitlán. En 1985, la realidad nos aplastó, al buen Rodrigo, literalmente. Yo pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Para 1988, presenté mi examen a la Escuela de Música, hoy Facultad de la UNAM. Afortunadamente, me aceptaron. Ya llevaba varios años estudiando el repertorio académico, piezas del Renacimiento, Brauer, y lo que entonces pedían en ese examen. En 1989, vino Leo Brauer a dar un curso de ornamentación barroca. Durante cuatro años tuvimos una convivencia muy estrecha. Ya para entonces componía, así que él me daba clases de composición, revisaba mis trabajos y me orientó magistralmente. Chica, para lo que tú quieres hacer, ve a lo fandango en Veracruz a tocar la jarana con tus amigos. Eso solo se aprende por transmisión oral. Y pase lo que pase, nunca olvide que eres hija de Violeta Parra. Vino el perbloqueo a Cuba y Leo se fue a Córdoba, a España. No lo volví a ver hasta el año 2015. Y nunca lo he olvidado. Muchos maestros en la academia me veían como músico de segunda. A los 19 o 20 años eso puede ser muy fuerte. Incluso llegué a pensar que me dedicaría a la música contemporánea. Pero cuando un ser del calibre de Leo te da alas, tus convicciones y tu brújula encuentra el camino del corazón. Así, un día en el mar en Cuba, durante un festival de guitarra, después de ver a Vicente Amigo, a guitarristas que se acompañaban con orquesta de danzón, que tocaban sones montunos, o el imprescindible repertorio de Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Antonio Lauro, vi claramente mi destino. En mi historia está mi nicho. En las músicas del folclor latinoamericano y mexicano encontré mis linajes, de viento, como dijera Atahualpa, cómplice de mis antecesores, entregada a las artes con un sentido y razón por la paz, la esperanza, el cultivo del amor por la tierra y todos los seres que en ella habitan, inherente a las músicas tradicionales. Y el querernos de una vez por todas por lo que somos, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra para alcanzar las estrellas, dijera Víctor. Unarre a tu caballo y allá vas, por el valle de flores y de vida, galopando y venciendo oscuridades, todo queda pequeño ante tu risa, como dijera mi hoy hermano mayor, Gavino Palomares. Así cultivo la esperanza, sano tantas dolencias de todo tipo, y aporto lo mejor de mi corazón a la humanidad. La guitarra latinoamericana se volvió, por la facilidad de transportarla en la espalda, un instrumento por excelencia que tiene la capacidad de conjuntar en sí misma la síntesis cultural de todas las razas que somos. Hay desde siempre varios ejemplos de guitarristas que profundizaron en sus conocimientos de las músicas de nuestros pueblos y lo llevaron a su obra creativa, tomando un lugar prominente, el gran Mangoré, quien además se dio a la tarea de recorrer el continente y de enseñar y de dar conciertos en cualquier espacio que se le abriera. No importaba si era una humilde escuela o una gran sala de conciertos. Deja un legado de obra inspirado en el folclor, que da pie a un acto de rebeldía frente a los formalismos académicos en las escuelas europeas. Así, lo siguieron grandes ejemplos de la guitarra latinoamericana como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú de Argentina, Raúl García Zárate, su guitarra yacuchana del Perú y varios más como Héctor Villalobos de Brasil y el mismo Leo Bravo de Cuba, quien se dio a la tarea de trabajar las células rítmicas latinoamericanas y de desarrollar estos conceptos muy hondamente. Para mí, Gerardo Tamés marca un linaje en México de manera imprescindible. Ahí quedó sellado mi destino como mi herramienta cargada de futuro, mi guitarra, poesía de madera. Así como se desarrolló la música tradicional, en la música llamada académica, los cedereos de los cantos del viento dieron ejemplo de un camino a seguir. Como compositores, retomo a tres imprescindibles. El primero, Silvestre Revueltas con Redes, esta obra que da música a esa impresionante película que es todo un testimonio de la vida de los pescadores en Alvarado, Veracruz. Obviamente con fines de cambiar esos destinos. También la noche de los mayas, en un momento en que se buscaba volver a encontrarnos con nuestras raíces prehispánicas y con el homenaje a García Lorca, ya que Silvestre, siendo miembro de la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, viajó incluso a España durante la Guerra Civil, sintiéndose un inútil, porque él solo podía aportar partituras. Sintiendo un profundo amor por Federico, lo hizo componer esta obra. El segundo, Gerardo Tamés, en los años 70, siendo muy joven, conjunta varios elementos de las culturas que somos y compone la espléndida tierra mestiza, para muchos un himno de nuestro pueblo. Pocos saben que Arturo Márquez, el tercero compuso su famoso Danzón Número 2, cuando estaba viendo la entrada del Ejército Sabatista de Liberación Nacional en la televisión, el primero de enero de 1994, y esa tremenda emoción lo llevó a componer esta obra, hoy imprescindible, del repertorio mundial de orquesta. Cantatas Sueños, con textos de Guillermo Velázquez, el jefe Seattle, Mahatma Gandhi y Martin Luther King, se basan en las palabras más emotivas que se han hecho para una nueva humanidad en La Paz. Ala Samalala, la inspirada en la vida de esta hermosísima nena, un ángel que también habla de este espíritu dirigido a una nueva humanidad. Víctor Jara me merece un capítulo aparte. Cualquiera que me conozca un poco, sabe de mi infinito amor por él y de mi complicidad de estar siempre tocando su música. Así como estudio una partitura de Revueltas o de Brower, estudio la obra de Víctor Jara, porque afortunadamente está en partituras también. Su enorme calidad artística es comparable a su corazón inmenso de hombre sano y amoroso. Increíble que al igual que Gandhi, portador de La Paz, en este caso con una guitarra, en un momento cúspide de la historia latinoamericana, siguiera el mismo destino de haber muerto de manera tan cruel y violenta. Su renacimiento a partir de los mil ocho, cuando incluso se exhumó su cuerpo y se hicieron tremendos funerales en Santiago de Chile, con desfile, bandas de viento, sonando su obra y danzas mapuches, ha llevado a que hay un movimiento por la paz impresionante. Mil guitarras por Víctor Jara, donde miles de personas se juntan para rememorar su obra, su legado y donde su maravillosa canción, El Derecho de Vivir en Paz, se ha vuelto una auténtica bandera de los movimientos por la paz a nivel mundial, al igual que Imagine. Les voy a leer unas palabras que me regaló Alfredo López Austin, una ocasión que le dedicamos un concierto y que saldrán publicadas en el disco Guacamaya, que conjunta obras para orquesta con instrumentos académicos y folclóricos latinoamericanos. A los músicos, salud. A Anastasia, salud. A los apasionados por el arte que acuden a su convocatoria, también salud. Cómo me hubiera gustado estar hoy compartiendo con todos ustedes la feliz ocasión de convivencia. Las circunstancias, sin embargo, no han sido favorables y lamento no responder directamente con voz y presencia a las amables venciones que ustedes me han anunciado. Recibo con emoción este mensaje, a la distancia y desde la distancia van mi pensamiento y mi enorme agradecimiento. Una de las grandes carencias de mi vida es la de la educación musical. Se dio así y es demasiado tarde para remediarlo. Si de un día para otro, por milagro, se curara mi mal por la intervención maravillosa de algún genio embotellado, no dejaría de lamentar mi ignorancia en los años ya perdidos. La niñez, la juventud, la madurez, la vejez desde hace tiempo recorrida, cuando al construir con mis manos y mi voz un entorno de sonido me hubiera elevado a la altura en que el mundo se ve más amplio, más nítido, más iluminado, donde a la visión se unen la pasión y el pensamiento. Hubiera podido entonces envolverme en la música para diluir en el aire una parte de mí mismo y después, en sentido inverso, aspirar y aspirarme en aquel aliento, ya enaltecido por la atmósfera, que había sido capaz de hacer vibrar. Al menos así imagino que construyen y se construyen los músicos y por ello los admiro y envidio, con envidia de la buena. Pese a mi ignorancia y a mi impericia expresas en materia musical, hoy recibo de ustedes un fraternal llamado. ¿Con qué puedo responderles si mi ejercicio cotidiano no está en el noble campo de las artes? Busco, abstrayendo los oficios, la que creo que es la respuesta, un punto de encuentro, un puente y en el puente dos aspiraciones que se vuelven paralelas. Quien se eleva en el arte no lo hace con la pura intención del gozo personal. Su ejercicio es manifestación, invitación, mensaje. El canto mueve al semejante, la música enlaza a los humanos, el ritmo incita a la obra colectiva y aquí está la semejanza, mover, enlazar para enlazarme, incitar para incluirme cohesivamente en la colectividad, ese también es mi propósito. Puedo reconocerme en la hermandad que se produce en los sentidos de obra, en los fines. Mis fines son los mismos, pues el gozo de ver trabajo, realización, solo es posible cuando rompe los estrechos límites del individuo biológico para derramarse, para revelar la verdadera naturaleza del individuo, la del individuo social. El ejemplo son el canto, la música que se gestan en la mente, en el pecho, en la garganta, pero que solo son cuando se externan para realizarse, cuando chocan contra las ondas del ambiente, contra las cuerdas, contra las láminas que vibran, contra la piel que se resiste, que solo son cuando se convierten en eco porque para el eco fueron creados, la creación es vínculo. Siempre es tiempo de construir, pero el presente apremia. Sobre México se ha instalado la desgracia, al saqueo voraz, a la irresponsabilidad de los dirigentes, a la violencia, se suman hoy hasta las fuerzas naturales. Todo incide en disolver los suelos, en arrastrar muy lejos las grandes y las exiguas riquezas, en cubrir con lodo los rostros, que no vean, que no oigan, que no se perciba si su aliento es débil o si ya se ha ido. Todo incide en desatar vínculos y los seres queridos se pierden, los cuerpos se separan, las carnes se pudren. Hoy, más que nunca, es necesaria la construcción conjunta que desite tormentas, devuelva el vigor y nos conduzca a todos a los nuevos horizontes que solo se alcanzan con la acción común. Es el tiempo de unir conciencia y creación en la obra común. Hoy, el tiempo apremia la construcción. Si navegamos en esta balsa, acompasemos con el ritmo los golpes de remo. Ustedes me invitan al coro y acepto el llamado. Que cada quien se sume y ocupe su sitio. Y aquel que desentone disimule la voz, pero no enmudezca. Si es preciso cantar, cantemos juntos. Y le voy a pedir a Mónica allá arriba que ponga una pieza que voy a estrenar de mi próximo disco, Senyolotl, corazón de maíz, dedicada a Alfredo López Oste. Gracias. 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 Un merecido aplauso, por favor, mucho más fuerte para Anastasia Guzmán Sonaranda, que nos regala este recorrido, este amoroso recorrido por la paz, la música y el canto. Gracias. Pues vamos a continuar, quisiera recordarles que por ahí están nuestros compañeros de la fonoteca entregando unos papelitos en donde podemos anotar las preguntas que podamos realizar a nuestros ponentes y al término de las ponencias podrán ustedes plantear las dudas que hayan quedado por ahí. Gracias. Pues vamos ahora a dar paso a Fernando Morán, que esta vez nos presenta su ponencia, esta vez es por la paz, 1986 y una flor por Nicaragua y la paz en Centroamérica 1987, dos festivales de flores y cantos. Gracias. Él es artista e investigador independiente originario de la Ciudad de México, participante del movimiento de la Nueva Canción Mexicana desde 1975, coordinador de la Cuarta Región Nacional de Trabajadores de la Cultura en 1982 en la Ciudad de México. De los encuentros de música de nuestra América, Víctor Jara en 1983, Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas y Flor y Canto en 1984 en Juchitán, Oaxaca. Reside en California desde 1988, en donde ha promovido y producido eventos, grabaciones y giras de diferentes grupos artísticos, locutor y productor de programas de radio, tradiciones, con el cual ha producido cerca de 100 programas transmitidos en vivo y mediante podcast, por medio de internet, pública y el blog de la Nueva Canción Mexicana desde enero de 2014. Y que cuenta actualmente con cerca de 75 mil lectores. En octubre de 2019, editó su primer libro, Historias de una Canción, disponible de manera impresa y virtual. Ha sido ponente en el Foro Internacional de Música Tradicional en anteriores versiones. Durante más de 30 años ha sido cocinero y chef. Actualmente se desempeña como maestro de preescolar. Desde el mes de mayo del presente, está trabajando en la filmación de un documental acerca de la nueva canción mexicana que incluye a más de 20 artistas participantes de este movimiento musical desde la década de los 70 hasta la actualidad. Bienvenido, Fernando Morán. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero dedicar esta ponencia para toda esa gente que ha sufrido de la pandemia, para muchos compañeros artistas que lamentablemente ya no están a causa del COVID. Y bueno, pues seguimos aquí, ¿verdad? En 1967, hace 51 años, hubo dos festivales que se realizaron en Cuba. El primer Encuentro Internacional de la Canción Protesta y el Festival Internacional de la Canción de Varadero. El encuentro de la Canción Protesta dejará acuñado inicialmente el término a lo que posteriormente se le denominaría Nueva Canción y para algunos hoy en día lo que se conoce como Trova. En 1982, durante la realización del Festival Internacional de la Nueva Canción celebrado en Varadero, Cuba, se forma el Comité Internacional Permanente de la Nueva Canción, integrado entre otros por Chico Huarque de Brasil, Juan Manuel Serrat de España, Daniel Biglietti de Uruguay, Ángel Parra de Chile, Carlos Mejía Agoroy de Nicaragua, Oscar Chávez de México, Armando Tejada Gómez de Argentina, Silvio Rodríguez de Cuba y Pete Seeger de los Estados Unidos. En diciembre de 1983, se realizan en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México una serie de conciertos por la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, con la participación de Daniel Valdés, Amaury Pérez, Daniel Biglietti, Adrián Goizueta, Salvador Cardinal, Gabino Palomares y otros. Estos eventos fueron realizados de manera conjunta por el CREA, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud y el Comité Internacional Permanente de la Nueva Canción. En ese mismo año, se forman en las instalaciones del CREA, el Comité de la Nueva Canción, presidido en un principio por René Villanueva, Julio Solórzano y José de Molina. Funge como testigo, Gabino Palomares, quien es el secretario del Comité Internacional Permanente de la Nueva Canción. En 1986, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de la Paz. Por tal motivo, los músicos agremiados al Comité Mexicano de la Nueva Canción, realizaron el 13 y 14 de septiembre de 1986, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el Festival Esta Vez es por la Paz. Y aquí hay unas imágenes de esos festivales previos y algunos que se realizaron en Centroamérica, Latinoamérica. Desde los primeros años de 1986, un grupo de artistas latinoamericanos residentes en México comenzaron a realizar eventos de solidaridad con Nicaragua. A estas actividades se sumaron artistas mexicanos que, tras realizar peñas y bailes, lograron así hacer una serie de jornadas a las cuales nombraron una flor por Nicaragua y la paz en Centroamérica. Retomando el nombre, gracias a la campaña Una Rosa Roja por España, que el poeta Fernando Macarro, mejor conocido como Marcos Ana, realizó al salir de prisión durante la dictadura franquista. Nosotros fuimos invitados a participar en estas actividades de solidaridad a Nicaragua de manera específica para apoyar el sostenimiento del Servicio Internacional de Noticias Corresponsalía en México, la Agencia Nueva Nicaragua. Su director en ese tiempo era Tío Peters, quien había dirigido la misma agencia en Holanda y que ahora convocaba a personalidades y artistas para el sostenimiento y sobrevivencia de la agencia que se localizaba en la calle de Hamburgo, de la Colonia Juárez. En esas reuniones asistían, entre otros, Modesto López, director de discos Pentagrama, el cantante argentino Delful Sombra, un grupo de trabajadores sindicalistas bancarios, compañeros de Colombia y en representación del Grupo Salario Mínimo, Daniel González y su servidor. La idea central era organizar un evento para recaudar fondos y se decidió hacer un evento llamado Un Son por Nicaragua, aprovechando la gira que Luis Enrique Mejéa Godoy y el Grupo Mancotal estarían realizando en México en el mes de agosto. Para la producción del baile en el que estarían completando el cartel estarían Recuerdo del Son y Salario Mínimo. Antes se planeó la realización de una peña baile que se efectuó el viernes 13 de junio en el local del Frente Auténtico del Trabajo por los rumbos del Metro La Raza y en el cual participaron Guillermo Velázquez, los nacos y Salario Mínimo. Este evento fue muy exitoso y convocó a más personas a sumarse a los preparativos del baile. Se buscaron diferentes lugares y ante la proximidad de la llegada de los músicos nicaragüenses se optó por el Club de Periodistas localizado en el centro de la ciudad. Cabe aclarar que Modestos López y diferentes artistas se habían reunido un año antes efectuando un evento en la Sala Nezahualcóyos de la Universidad Nacional Autónoma de México en solidaridad con los namificados del terremoto del 19 de septiembre de 1985, motivo por el cual se continuó utilizando el nombre de Comunidad Latinoamericana para obtener los permisos de las autoridades delegacionales y fiscales. Debido al éxito que tuvo el son por Nicaragua, la campaña a favor de la Agencia Nueva Nicaragua continuó sumándose más compañeros a los trabajos, no sino antes recibir una triste noticia, pues Teo Peters, quien estaba a cargo de la agencia, iba a ser removido de su cargo. Fueron inútiles los llamados que hicimos llegar hasta Nicaragua para que desistieran. Esto nos tomó por sorpresa, aunado a otra dificultad, con la cual nos habíamos topado ya, que habíamos hecho una petición a la compañía que producía el ron flor de caña para que nos hiciese una donación a la campaña, misma que no fue aprobada con el envío de cajas desde Managua y cuando fuimos a recogerla al aeropuerto fue retenida por las autoridades de migración. Tuvimos que movilizarnos diplomáticamente para que nos fuese entregado sin pagar costos de importación, que eran más altos que el valor mismo del ron centroamericano. Entonces, como quien dice, nos pusimos la del pueblita, por aquí dicen así, ¿no? Para que pudiéramos tener ese ron en nuestras peñas. Por el crecimiento del grupo de trabajo, las reuniones las trasladamos a las oficinas de discos Pentagrama en la Colonia Condesa y que comenzamos a alternar con el espacio que nos facilitó generosamente René Cervera en su casa de la calle de Amazonas y que se estaba convirtiendo en un gran centro cultural, pues se hacían presentaciones de los discos, se hacían tertulias y pequeños conciertos, se realizaban pláticas y talleres de la Asociación de Escuchas de Radio, Educación y pronto comenzaría a ser sede del Comité Mexicano de la Nueva Canción. Las actividades solidarias con Nicaragua no terminaban porque el cerco y bloqueo que se le imponía se agregaban los sabotajes de la contra, por eso había que imaginar nuevas formas de apoyar dentro del terreno cultural. El surgimiento del movimiento del Comité Estudiantil Universitario, CEU, en la universidad, también contribuyó de alguna forma a que se sumaran más compañeros a la campaña del No Pasarán, que se realizaría en 1977 para celebrar el octavo aniversario de la Revolución Sandinista. Para algunos de nosotros, el año de 1987 fue de intensa actividad. Por un lado, Discos Pentagrama estaba en pleno crecimiento, publicando discos y realizando las presentaciones para la prensa que generalmente se hacían en la casa de René Cervera. Recibimos también desde Australia al cineasta David Bradbury con su equipo para la realización de la película Al Sur de la Frontera. En la misma casa de René, en donde nos reuníamos alternando con la cocina de Discos Pentagrama, también comenzó a ser la sede del Comité de la Nueva Canción Mexicana, que se había mudado de Tlalpan a una zona más céntrica. De entre las nuevas gentes que se sumaron en la campaña se encontraban Priscila Pacheco, Nora Bray, Nancy Morris, Fernando Ijar y muchos más. Nuestro evento con el que culminaríamos todas las actividades sería un festival y acto político en la Alameda Central a realizarse el domingo 19 de julio. Previo a eso, en brigadas o en grupos acudíamos a diferentes lugares a la venta de flores en lugares como Tlatelolco, Lomas de Platero, Ciudad de la Comisión Universitaria, Coyoacán y también en donde se realizarán otro tipo de eventos que no eran de nuestra campaña, pero que nos permitían previo acuerdo hacer esta actividad. Para el evento del día domingo 19 de julio se contempló una carrera de 10 kilómetros y para los niños un festival de música y danza con títeres en el movimiento a Beethoven en donde participaron entre otros Kitzi y Gabriela y los hermanos Rincón. El acto culminaría en el hemiciclo a Juárez, pero debido a que todavía la zona estaba dañada por los sismos se efectuó a un costado. Algunos de los participantes fueron Gabino Palomares, Delfo Sombra, Los Zopilotes, Botellita de Jerez y Salario Mínimo. Nos encargamos de la seguridad y parte técnica Beto Garay, Fausto Arrellín y un servidor. Nos correspondió al grupo Salario Mínimo cerrar el acto y la jornada. Y al comenzar nuestra presentación toda la gente se puso de pie a bailar. Después de un par de canciones y listos para despedirnos se subió al templete Carlos Mejía Godoy para agradecer en nombre del pueblo de Nicaragua la solidaridad del pueblo de México con la revolución sandinista. Y en lugar de dar un discurso comenzó con su acordeón a cantar Nicaragua Nicaragüita. Esto nos tomó de sorpresa porque no lo teníamos previsto y gracias a Carlos por ser Nahuel que tomó mi guitarra eléctrica lo acompañó con esta canción y con la de Carlos Fonseca Amador con lo que culminó en la jornada una flor por Nicaragua y la paz en Centroamérica y del octavo aniversario de la revolución sandinista. Aquí están unas pequeñas imágenes que se llegaron a captar. Todavía se ven los escombros del terremoto. es el momento en que Carlos Mejía Godoy se sube a cantar. Desde nuestros inicios siempre participamos en actividades solidarias con el pueblo de Nicaragua desde los años de la liberación hasta la defensa de la revolución sandinista. Los tiempos han cambiado hoy quienes dirigen el proceso se han alejado y traicionado los principios por los cuales pelearon y murieron muchos combatientes y la cual fue apoyada por la solidaridad de los pueblos del mundo. Esta flor está marchita pero no se ha secado, será rejuvenecida por las nuevas generaciones. por eso es por lo que damos memoria y testimonio de esta jornada de ya hace 35 años para que no quede en el olvido porque como decía Víctor Jara tenemos el derecho de vivir en paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación y por estos recuerdos para todos los chochenteros ¿verdad? Todos los que pasamos de 50 por supuesto estuvimos ahí a una flor por Nicaragua. Eran los tiempos facultativos. Pues vamos ahora a darle paso a Liliana García Sánchez que ella nos presenta Alas para un canto libre tributo a Judit Reyes. Liliana García Sánchez es antropóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro maestra y doctora en la historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia especialidad en historia oral entrevista y metodologías etnohistóricas por el estudio de la cultura mexicana del siglo XX. Ha colaborado como asistente de investigación para publicaciones históricas y de divulgación cultural. Con 15 años de experiencia en el trabajo de investigación etnohistórica entrevista historia de vida así como el análisis de la memoria y la canción popular desde la historia social. Ha participado en numerosos eventos académicos tratando el tema de la memoria y la canción de protesta mexicana así como en la producción de materiales de divulgación de la obra de Judit Reyes y otros cantautores de protesta mexicanos que constituyen sus influencias personales en el trabajo. Asimismo, se ha dedicado a divulgar en espacios académicos su trabajo de investigación sobre la canción de protesta mexicana mediante ponencias, mesas redondas y artículos publicados. El libro se ha presentado en diversos espacios de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Chihuahua y Chiapas. Actualmente, está a cargo del proyecto Alas para un Canto Libre, disco tributo a Judit Reyes, en el cual convocó a cantautoras mexicanas de diversos géneros y generaciones para realizar versiones a la obra de esta importante artista de los movimientos sociales mexicanos del siglo XX. Bienvenida, Liana García Sánchez. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al museo. Estoy muy contenta de estar en este foro, de poder traer a Judit Reyes a un foro tan idóneo para su música. Pues yo vengo a platicarles brevemente acerca de la realización de este disco que fue posible gracias a una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2019. Entonces, un poco ya es un segundo paso en este proyecto de investigación. Se publicó anteriormente un libro biográfico y bueno, con el tiempo también surgió esta inquietud de crear un disco tributo para actualizar las canciones de Judit Reyes en voces de mujeres contemporáneas. Entonces, bueno, este disco en particular surge como una intención de crear un disco documento como parte de un proyecto de investigación de largo aliento trabajando la vida y la obra de esta importante cantautora tamaulipeca. Siempre desde la historia oral y social han sido vitales la suma de diálogos, voces, memorias, testimonios que muestran un mundo social y cultural diverso, lo cual me ayudó a reconstruir la izquierda de la segunda mitad del siglo XX mexicano a la que perteneció Judit. Ella es Judit Reyes Hernández, nació en Villa Cecilia, hoy Ciudad Madero, Tamaulipas el 22 de marzo de 1924 de familia campesina cuyo padre se ausentó para trabajar en los Estados Unidos cuando Judit era una niña. Aprende así con su madre los rudimentos del trabajo doméstico en el campo y con los animales entre penurias y apuraciones que trae consigo la pobreza. Comienza a cantar temas regionales y populares dándose a conocer como la Tamaulipeca más tarde conformará un dueto con Eduardo Alarcón con quien también se casaría poco después. En esta etapa tuvo gran popularidad en la radio y ella pudo haber continuado con este camino exitoso y lucrativo que le deparaba su canto como la Tamaulipeca. En las imágenes podemos apreciar perdón esta primera etapa cuando ella está trabajando como la Tamaulipeca incluso graban discos en los Estados Unidos y pues tiene una carrera muy prometedora en este mundo comercial. Poco después ella se traslada a Chihuahua es donde va a tener este punto de ruptura con respecto al canto popular comercial. No más el espectáculo y el entretenimiento no más los temas de borrachos y descorazonados cuando Judit en su faceta de periodista conoce a los campesinos de Villa Ahumada en Chihuahua pronto reconoce en ellos la miseria y la injusticia que ella misma había vivido desde su niñez. Sus valores y principios se vieron claros ante ella decide a partir de entonces no sólo escribir sino cantar las demandas los logros y penurias de estos y tantos despojados del campo mexicano. Sin perder contacto con el norte Judit se traslada a vivir en la ciudad de México con su madre y sus hijos. Es ahí donde dedicó un disco completo a los estudiantes de 1968 un disco titulado Cronología del Movimiento Estudiantil y sumó su canto a los movimientos sociales urbanos que fervecían a inicios de los años setentas como de colonos profesores obreros estudiantes médicos choferes es aquí donde se vincula también con los movimientos de solidaridad con Chile con Nicaragua como comentaba Fernando Cuba El Salvador Guatemala países a los que canta ampliando así la vasta nación del canto de Judit Reyes Judit Reyes escribe dos libros muy importantes uno sobre el corrido la presencia del juglar en la historia de México y otro libro autobiográfico que se llama La otra cara de la patria otra cosa que fue muy influyente en la vida de Judit Reyes fue también la revolución cubana y todos estos temas que vinieron a alimentar la izquierda en México poco después ella también viviría el exilio antes de optar por el exilio ella vive secuestro tortura varias acciones de violencia en su contra para que cambie la temática de sus canciones sin embargo bueno ella decide prefiere exiliarse no deja de trabajar en el exilio llevando noticias de los desaparecidos y los presos políticos en México y bueno ella realiza esta labor en el exilio y también graba discos muy importantes también produce todo el tiempo cancioneros este archivo que poco a poco he podido ir reuniendo gracias a gente como el maestro Alberto Híjar como el maestro Carlos Montemayor que siempre está entre nosotros como el mismo maestro Fernando Morán que me han ayudado a reconstruir este archivo de Judit Reyes podemos ver por ejemplo las calaveritas políticas que son muy poco conocidas y que se les las estoy trabajando también para poderles compartir de manera más integral todos estos materiales que Judit producía de manera muy casera que también distribuía de mano en mano en escuelas en prepas en universidades y que también llegamos con dificultad a ellos porque le eran confiscados se los destruían se los perdían en fin es difícil acceder a estos materiales en su versión original también he podido ir conociendo poco a poco un poco de su discografía aquí tenemos al principio el primero de sus discos que se tituló Los restos de Don Porfirio donde ella hace alusión a cómo ha cambiado o en cuánto ha cambiado la historia mexicana en cuanto a la la opresión y esta visión europea que traía Don Porfirio y bueno ella aprovecha este tema para hacer una crítica de su actualidad es decir en los años 70's tenemos ejemplo de los discos grabados en Francia los que grabó en Italia y también en los Estados Unidos ahí tenemos la portada del disco que grabó en dedicatoria a los estudiantes del 68 también dedicó un disco a la lucha de los colonos de Iztacalco esta lucha triunfante que logran conformar la colonia 2 de octubre y que en su momento vivieron una muy fuerte represión Judit formó parte de este movimiento se fue a vivir al campamento y allí es donde Judit pasó sus últimos años entonces bueno yo les quise dar una una pequeña muestra de quién es Judit Reyes quiero proceder a hablarles del disco en el disco convocamos a 16 mujeres mexicanas de diferentes trayectorias de diferentes presencias en la escena mexicana cada una aportó con su voz y con su sensibilidad incluso muchas de ellas eligieron personalmente la canción que querían interpretar por eso se fue conformando una lista de canciones principalmente de corte político aunque también incluimos cuatro canciones anteriores al tema político que tienen que ver con esta parte exitosa de la música comercial de Judit Reyes para dar un poco la diferencia de cómo fue este cambio de lo comercial a lo político esperamos que en el disco se pueda reflejar entonces bueno el disco inicia con una canción titulada la canción de los presos políticos que nos parece muy actual y bueno Leticia Servín fue quien aceptó interpretar esta canción esta fue la canción que Judit estrenó en Italia en Francia y en Alemania durante su exilio y bueno nuestra cantora Leticia Servín que ya ha ido ganando espacios aquí en la escena en México pues ella presentó recientemente su último disco inspirado en Sor Juana Inés de la Cruz es una de sus mayores fuentes de inspiración también Leticia incursionó en el teatro en el teatro guiñol y la conducción de televisión en 2019 en el marco del Festival Cantares la Secretaría de Cultura reconoció a Leticia Servín como embajadora honoraria de la Capital Cultural de América al lado de Caetano Veloso Fernando Delgadillo Inti Jimani Isabel y Tita Parra todas ellas descendientes de nuestra querida Violeta Parra elegimos una canción que se titula otra vez esa canción es de Ignacio Fernández Esperón Tatanacho la canción fue elegida en homenaje a una muy grande amistad que tuvieron Tatanacho y Judit Reyes y bueno esta canción la interpreta Cecilia Tussain de quien tampoco habría necesidad de mucha presentación es una voz que conocemos tanto en el ámbito popular como del jazz del blues del rock en México y bueno Cecilia aceptó muy hermosamente interpretar esta canción con un corte muy apegado a la canción tradicional ranchera también elegimos otra canción popular titulada La Lucas que más bien es un tema jocoso y juguetón hacia el cual se sintió atraída Iraida Noriega con la magia de su voz aunque no se tenía incluida en un principio esta canción la elección de Iraida le imprimió una canción a la canción un tono jazzístico y su tono personal muy brillante me parece que comprendió Iraida perfectamente la parte humorística que también a Judit Reyes le gustaba mucho desarrollar en sus canciones la canción de los desaparecidos la interpreta una de las más jóvenes exponentes en este disco Sabina Barrios Tabush ella realiza esta interpretación con música de Juan Pablo Villa quien también es parte del equipo de este disco Sabina nació en la Ciudad de México en 1999 hija del músico Francisco Barrios el Mastuerzo y del artista plástica y titiritera argentina Julieta Tabush Sabina empezó desde muy pequeña con el gusto por el canto actualmente se desarrolla en Argentina con esta actividad pero bueno un poco gracias a la pandemia pudimos lograr que mucha gente por ejemplo Sabina que es Argenmex pues la pudiéramos tener en el disco gracias a la tecnología a distancia también incluimos a otra cantante de bajo perfil que sin embargo sostiene muchos aspectos del perfil de Judit Reyes Chela Cervantes interpreta el tema solo que la mar se seque que también es del repertorio popular comercial de Judit Reyes y lo hace simplemente con su cuatro es una canción acústica muy sencilla muy hermosa también y bueno Chela Cervantes conectó con Judit Reyes en lo profundo ella es cantante compositora poeta bailarina creadora de rito cuentos que incluyen danza música poesía cuento y canto entonces bueno desde muy joven Chela ha tenido esta sensibilidad hacia la música campirana hacia la música popular también contamos con Julia González Larson ella interpreta las razones de Lucio que es una canción que le dedicó Judit Reyes al movimiento del partido de los pobres del que también formó parte y esto denota mucho la identidad de la militancia de Judit Reyes Julia González canta desde una raíz veracruzana cultivado en lo musical por su padre Roberto González nacido en Alvarado Veracruz Julia ha continuado tanto esta tradición de la música veracruzana que impulsó su padre y así como otros ritmos modernos la canción de Lucio Cabañas es una versión fiel a Julia la acompaña el trío Huasteco Xochicanela que es un trío precioso también y bueno la canción trató de apegarse a la versión original de Judit Reyes también tenemos a otra artista emergente Norma Chirino también empezó bastante joven aquí en el DF actualmente se desarrolla como docente para niños de preprimaria y ella ha desarrollado técnicas de docencia para enseñar la música a los niños a los más pequeños ella interpreta el corrido de Camilo Torres que es un sacerdote colombiano que también se dedicó a la guerrilla y que bueno Judit como bien les menciono en esta intención internacionalista canta también a movimientos sobre todo de Latinoamérica como en este caso Norma interpreta el corrido a Camilo Torres con un arreglo muy afro muy como hecho un poco a la negritud a esta parte chiapaneca que es la parte musical que Norma enarbola de manera muy hermosa otra que no requiere tanta presentación pero que es un orgullo presentar siempre Nina Galindo más que nada blusera nos viene a interpretar la canción que les comenté el corrido a Iztacalco que ya fue de las canciones más recientes de Judit Reyes lo interpreta Nina de una manera blusera pero también con este sabor ranchero que le quiso imprimir la autora Judit tenemos el tema La Parranda Larga que es un tema que hiciera famoso Jorge Negrete pero que fue de la autoría de Judit Reyes Judit Reyes y Jorge Negrete tuvieron una amistad muy importante y ella le obsequia a Jorge pues esta canción que él hace famosa me parece que gracias a esta amistad también Judit logra tener una presencia en la sociedad de autores y compositores de México la canción la interpreta Fernanda Parranda que así me pidió que la nombrara nuestra querida Fernanda Martínez también Argenmex se encuentra en Argentina pero nos mandó también su grabación en versión ranchero tangueado está bastante interesante también esta versión tenemos también el orgullo de la voz de María Inés Ochoa quien interpreta la tragedia de la plaza de las tres culturas también María Inés nos hizo el favor de grabar en distancia todo este tema pandémico nos trajo un poco de allá para acá con las cantantes protegiéndolas que pudieran grabar de manera segura los músicos me parece que pues a todas les debo una gran gratitud por la paciencia la manera en la que tuvimos que trabajar tal vez no fue la más la más idónea pero se lograron versiones muy muy hermosas también y bueno tenemos otra invitada muy importante Elia Crot Franco ella empieza también en los años 70's 80's con el grupo Los Nacos aquí la podemos ver muy jovencita con Ismael Colmenares nuestro querido Milo y con Francisco Barrios del Mastuerzo en el momento en que formaron parte de Los Nacos Elia Crot actualmente elige la actividad de la animación a la lectura es cuenta cuentos se acompaña también de su guitarra y eligió Los Monicacos que es una canción en la que Judit Reyes se burla un poco de la clase política haciendo este juego de palabras de los monos y los cacos un poco para otra vez retomar la parte humorística que muy bien entendieron Los Nacos por cierto de Judit Reyes tenemos también la presencia de Argelia Ecballesté Viveros ella también es cantante es performancera es escritora actualmente está investigando el archivo personal de Enrique Ballesté Galvez su padre quien fue una figura muy importante también en la protesta radical mexicana y bueno Enrique Ballesté murió en 2015 dejándonos un inmenso legado de teatro popular y de canción popular también y bueno Argelia está llevando a cabo ahora la labor de retomar rescatar y organizar este archivo tan importante y bueno ella también obviamente tiene toda esta vena musical y bueno ella eligió cantar Gorilita Gorilón que es una de las canciones más emblemáticas de Judit Reyes estas canciones llenas de humor que están criticando a la figura represora tenemos otra figura importantísima Margarita Cruz chilena que se vino a México desde los años 70 para conformar con Antar López el dueto Antar y Margarita muy importantes ambos en la formación de la peña Tecuicanime que hasta la fecha hasta hace poquito se nos acaba de despedir esa importante peña Margarita también tuvo la oportunidad de grabar esta canción junto con Mayra Cebreros y Seiba Cuicani perdón ellas grabaron Rebeldía Rural es otra de las canciones emblemáticas de Judit Reyes Rebeldía Rural habla de toda esta situación que surgen los movimientos al norte de nuestro país entonces estas son Seiba Cuicani por cierto también forma parte de este trío Xochicanela que les comenté y bueno Mayra Cebreros es ahora actualmente parte de Los Nacos entonces ellas también están presentes en este disco tenemos a Valentina Barrios que interpreta los restos de Don Porfirio Valentina también tiene ya una buena trayectoria musical también tiene la escuela de su papá Francisco Barrios y bueno ella hasta la fecha está desarrollando toda esta carrera musical con su grupo llamado Los Indómitos ellos hacen una versión rockera de los restos de Don Porfirio muy recomendable tenemos a Amelia Escalante una importante figura que también actualmente está en el movimiento para leer en libertad está muy activa en el Estado de México también ha hecho discos ella compuso unos corridos para el movimiento de Cherán en Michoacán y tiene un perfil muy interesante ella también procede de la educación como maestra rural entonces tiene toda esta sensibilidad para cantar la canción con los chicanos que es otro de los temas que Judit dedicó a nuestros paisanos en el otro lado finalmente el disco presenta una entrevista en donde podemos conocer la postura política de Judit Reyes en su propia voz es una entrevista que yo localicé que le realizó Daniel Biglietti en México en 1974 y posteriormente la entrevista fue transmitida en su programa El Tímpano en un programa de radio que todavía hasta hace poco podíamos escuchar a Daniel Biglietti quise incluir esta voz de Judit para conocerla de viva voz cuál era su postura política en el momento en que la entrevistaron bueno finalmente para despedirme agradezco a todo el equipo que formó parte de este proyecto no es fácil para un historiador hacer un disco para mí fue un gran aprendizaje la parte técnica el trabajo de los ingenieros los directores musicales Juan Pablo Villa Josué Vergara por acá les voy a dejar al final los créditos completos porque fue de verdad un esfuerzo colectivo muy importante a nombre ahora sí que yo quisiera aunque no estén presentes agradecerles a todos estos artistas a todas estas personas que con todo corazón y a pesar de pandemia se involucraron creyeron creyeron en Judit Reyes y bueno en cuanto a este trabajo solo quiero reiterar la importancia de la divulgación para los investigadores creo que figuras como Judit Reyes no se pueden quedar a nivel de una tesis ni a nivel de investigaciones demasiado sesudas creo que vale la pena hacerlo accesible hacer discos hacer más libros y seguir adelante con este proyecto mujeres que nos dan para muchísimos temas en la historia y la cultura mexicana el disco lo tendré a la venta aquí afuerita si alguien está interesado y les agradezco mucho su atención pues muchas gracias a Liliana que trabajo tan verdaderamente titánico y sí darle vida a la historia la historia que se construye con el devenir de los hechos y con la propia historia personal la historia que no es de museo la historia que se vive todos los días la historia viva la que todos hacemos y a la que pertenecemos muchas gracias por ese esfuerzo y muchísimas gracias también a este gran legado bueno pues vamos ahora con Josué Mancera Mancera Vite que nos presenta la gente hablando se entiende versaría de pique y concilio en distintas comunidades bandangueras pues él es guapanguerillo desde morrillo la gracia del arte y la inconveniencia del ingenio palabrero y oyidor guirero bien buen compañero y zapateador de los buenos protagonista de la fiesta de la fiesta anónima y compartidor de experiencias únicas medio conocido por integrar grupos de música de la tierra panales del estudio o mesas de diálogo reconocido por andar entre gustos y compromisos bandangos bailes tocadas velaciones y mandas con educación básica y obligatoria cubierta muy lejos muy mejor alumno de maestros ajenos a las aulas vacunado con la Sputnik V amigo bailador excelente compañero en la tarima por supuesto y del mezcal aquí está bienvenido Josué Mancera un aplauso para él por favor hola buenas tardes soy portador de las noticias del fandango esta es mi versión y antes que todo un saludo gracias gracias y quiero invitar a Josué Torres a la interpretación a lengua de señas mexicana y un saludo a todos bien y si se puede por favor que bajaran la luz porque elegí unos colores que están bien claritos me disculpo entonces para que resalte un poco más y todos puedan ver pues bien me gusta asimilar al fandango con la lotería clásica mexicana porque es una situación de azar hay número indeterminado de participantes y hay estereotipos de personas puede ser la personalidad propia pero claro también de las personas con las que estamos conviviendo entonces pues un fandango a todos nos toca la muerte y el sol pero pues que está el sombrerudo está la rosa el catrín el pajarillo y esta es una cita en este marco de relación social así como encontramos coincidencia cercanía identificación y reciprocidad con otras personas también son recurrentes emociones sensaciones y experiencias que tienen dirección opuesta que impactan en el fondo y forma de la relación humana es decir los conflictos surgen porque con la otra parte nos relacionamos por diversos motivos y diferentes necesidades objetivos e intereses en los que a veces encontraremos coincidencia pero también desacuerdo y divergencia es útil identificar dos tipos de conflicto por un lado los conflictos disfuncionales que socavan la moral y la autopercepción que conducen a comportamientos irresponsables que polarizan a las personas y reducen la cooperación aumentan y agudizan las diferencias etcétera es también ofensivo como otra característica es decir no me refiero a la ofensa solo como una altisonancia sino como un ataque pero el conflicto no necesariamente es negativo pues aunque existen los anteriormente descritos los disfuncionales pues también se encuentran los conflictos funcionales que entre otras cosas resultan en la clarificación de asuntos permiten resolver problemas latentes involucran a las personas también en la resolución ayudan a liberar tensiones y por otra parte es que estimulan la creatividad y ejemplo de una exposición y resolución creativa de un conflicto se halla en el enfrentamiento poético que es el tema que me interesa por ahora bueno me interesan muchos temas pero el que vamos a tratar sublime me parece la capacidad de sublimar que tiene el arte incluso de forma subliminal y bien en estos enfrentamientos poéticos la palabra es el eje axial respecto a la palabra se dice que es un instrumento fundamental en la comunicación de capacidades creativas y conciliatorias pero también ofensivas y destructivas está presente y es centro de atención en diversos momentos de la experiencia humana entre otras son definiciones que dan los diccionarios desde la RAE hasta Yahoo Respuestas pero la palabra que me interesa y que les quiero compartir porque existe porque la he observado porque está chida es se refiere a una aptitud oratoria de elocuencia y persuasión al empeño que hace alguien de su fe y probidad en testimonio de lo que afirma al uso de la lengua como ofrenda máxima de un sacerdote y al arma con la que se puede combatir cualquier obstáculo de la vida este término de sacerdote pues no lo relaciono con una práctica religiosa sino con una persona que está compartiendo el conocimiento en las fiestas comunitarias y tradicionales de diversas regiones del país pues se saluda se despide se ofrece se agradece se señala se concilia se aconseja y también se pone de revuelta al entorno a través de la palabra en versos que poetas autoridades y asistentes en general salmodian acompañados o no siempre de conjuntos musicales salmodiar es como estar diciendo cosas en tono monótono pero entonces ya se repite la melodía que acabo de hacer sea en ritmo o melodía puede haber temas específicos o no para acompañar a estas verserías esta palabrería y hago el comentario de que fandango es una palabra que voy a usar como genérico porque está bien interesante que en documentos antiguos de la historia como en mi historia personal y lo que me cuentan es que fandango normalmente aparece siendo una palabra que usamos los de fuera por ejemplo en la sierra de los Tuxtlas a la fiesta le llaman el huapango el huapango papango pero solo los de fuera casi decimos fandango en el occidente era más usual llamarle mariachi baile y ahora con la llegada de los de fuera o desde documentos antiguos pero son personas de fuera quienes pasan por ahí se toparon con la banda y dicen ah sí hubo fandango eso es también se me hace interesante de observar otros términos pues topada velación jarana y bueno en el marco de las fiestas comunitarias tradicionales de diversas regiones del país la versería da valor a la palabra con mayúsculas para propiciar el diálogo sublimar motivos y sentimientos y derivar en encuentros de fraternidad emparentada a la música la palabra en mayúsculas se usa en momentos especiales y en ocasiones con repertorios especiales donde los presentes pausan su quehacer para escuchar a quien habla y es que a partir de experiencias en fandangos con fandangueros del país considero y sugiero distintos tipos de palabra en verso en el fandango entre ellos número uno pues el verso corriente y no digo corriente porque sea de mala calidad sino porque es el verso cotidiano es decir ahorita está tocando un son y me acuerdo de un verso y así lo voy a cantar pero como que no tiene tanta relación con lo que está sucediendo solo me vino a la mente y pues por no dejar pero existe el verso con fundamento de nuevo en mayúsculas la palabra este término no solo lo uso yo lo usan otros verseros personas del gusto músicos es decir ah si aguanten aguanten vamos a escuchar la palabra entonces una página de memes del son harocho comparte este meme como cuando ya no cantas ya no cantas versos por cantar y los empiezas a entender y está el morro bien se revela el universo bueno el verso corriente por ejemplo generalmente es como inconsciente cabe el término es decir pues no es que esté inconsciente porque estoy en pie estoy hablando pero pues realmente no hay una capacidad reflexiva profunda de lo que se está haciendo la palabra procura entonces siempre estar en el momento de nuevo nos referimos a estos este atributos de la palabra que también Vincent Velázquez zapateador arribeño y supongo que su estirpe usan la el concepto palabra viva que es muy similar entonces cuando ya está la palabra viva como que uno de los grupos en los que se puede notar que se usan es en salutaciones papakis felicitaciones para bienes anuncios noticias cortejos historias despedidas pero bueno notaremos que aquí todavía no es enfrentamiento sino que Josué tu ponencia se llama versería de pique maize bueno estas imágenes refieren a unos cantores que están que van detrás de un santo sepulcro en Cozolíacaque la localidad de Coacotla en Veracruz la imagen superior derecha refiere a una boda en Rancho Nuevo en municipio me parece que es La Huacana no estoy claro porque bueno de un lado se llama El Lindero que es La Huacana bueno sí y ahora ya sé que es Rancho Nuevo Churumuco cruzan el río en Michoacán una boda pero me parece que los novios eran de El Lindero y abajo son cantos que se ofrecen a la muñeca del carnaval esta imágenes en Xochimilco San Gregorio Tlapulco este es un ejemplo de salutación si se le puede poner play yo le pongo ahí va no tiene audio oh qué duro si no tiene audio bueno este la prima se presentó aquí para concursar bueno para no es un concurso para encontrarse en ah sí puede regresar al inicio por favor en el encuentro de bailadores de chilena y este fue su saludo gracias porque la chilena va a empezar y la empezaré si quieres que viva el Museo Nacional de Antropología y que vivan sus mujeres este es un ejemplo de una bercería unos parabienes en el marco de una fiesta religiosa entonces es una fiesta San José el Patriarca en Chacalapa en Veracruz Chinameca y este momento específico es un floreo de tarima entonces se acomodan berceros para dar unos parabienes que son buenos augurios para la fiesta que esté buena ya en el tema de la bercería de enfrentamiento existen las cadenas que pueden ser retomar palabras retomar temas o retomar toda una línea de verso del bercero anterior entonces les voy a poner este ejemplo que es personal hace un mes y cachito en un huapango en Azcapotzalco en un son del zapateado yo inicié vengo de Nezahualcóyotl muchacho muy querendón he cruzado ríos y arroyos por llegar a esta reunión y aunque me miren muy pollo busco gallo copetón y entonces un camarada que es pero ágil de la mente y un artista Alec Dempster contestó inmediatamente yo vengo desde la gam del rumbo de la pastora señores como verán vengo a cantarles ahora su permiso me darán y entonces en negras pues no se nota tanto pero en negras resalto la forma de encadenar con un verso entero con una línea de verso por ejemplo del rumbo de la pastora por rumbo de la pastora o palabras que son igual cadenas por ejemplo en el cuarto verso yo pasé por la pastora porque iba hacia Cuauhtépec este que les canta ahora tiene por nombre Josué y ahí está resaltado Cuauhtépec de tal manera que este camarada contesta cuando voy a Cuauhtépec paso por Martín Carrera y le pregunto a Josué ese instrumento que es fruto raíz o madera y por cierto el instrumento es este un güiro puede ser un acto de diversión y lúdica exquisitez o exquisitez lúdica pero también es demostración de habilidades de jactan una jactancia de conocimiento que puede derivar en hostilidades explícitas o no por ejemplo que sólo los poetas nos dimos cuenta de que nos enfrentamos la demás gente como está pajareando o echando el novio o echando el trago así soy este pues luego ni nos damos cuenta de que los poetas andan acá ¿no? este y sin embargo estos momentos al no ser directamente de ataque y defensa pues no suelen tratarse de lo meramente personal sino de cualquier tema que esté en el aire en apariencia no es sobre el otro sino con el otro y otra cita Max Weber expresa que en el marco de una relación social los comportamientos entre dos o más individuos pueden tener en cuenta o no a los demás en este segundo caso sus conductas serán independientes por otra parte retomando el pique la topa el enfrentamiento la bravata puede referirse al aborrecimiento al argumento o al aporreón y entonces el aborrecimiento es como estos versos que estamos bueno ahorita lo veremos acostumbrados de costa chica sobre todo se tratan más de hombres versus mujeres entonces luego tienen a veces connotación sexual incluso entonces no te quiero ni me gustas pues yo te quiero menos y me gustas menos cosas así ese es el aborrecimiento el argumento es un poco ya filosofar es preguntarse cosas y en algunas comunidades le llaman argumento mayor a ciertas preguntas que ya tienen o que se asume que tienen respuestas imposibles aunque eso está muy interesante porque hay verseros que sí lo responden por ejemplo cuántas gotas tiene el mar y cuántos granos la arena y hay verseros que sí dan respuesta y el aporreón se trata ya de atacar atacar por ejemplo resaltar alguna característica física que no te convenga o algo así sobre eso sobre eso ese es el aporreón es como golpear al oponente estos enfrentamientos sí tienen una historia bien larga una referencia es la literatura del siglo de oro español que en una anécdota pues la anécdota es que estos señores Francisco de Quevedo Lope de Vega y Miguel de Cervantes se hacen dedicatorias este Góngora a Lope le dice dicen que ha hecho lo pico como voy a acercarme porque estoy quedándome ciego dicen que ha hecho lo pico contra mis versos adversos mas si yo vuelvo mi pico con el pico de mis versos a ese lo pico lo pico y son enfrentamientos que se daban incluso por escrito por eso los conocemos este es un ejemplo de verso de Aporreón es una grabación de la página de Kereke Films en un huapango en Tampico Tamaulipas porque yo en todo me pico a veces canto ronquito a veces canto ronquito porque yo en todo me pico porque yo en todo me pico a veces canto ronquito a veces canto ronquito porque yo en todo me pico me está sosteniendo el piso ya saben que soy ronquito y porque Jorge me dijo canta algo más bonito bueno vamos a poner pausa y les comento rápido que el Aporreón en ese momento les recomiendo buscarlo si quieren verlo completo se trató de la apariencia personal de los asistentes están transcritos los versos también este ejemplo se trata de una versada de argumento y es que en la tradición de la Sierra Gorda del Huapango arribeño los poetas depende de la ocasión que se trate también es el tema que deben tocar obligatoriamente de acuerdo al reglamento y cuando son fiestas por ejemplo de bodas normalmente uno de los temas que se toca es la Biblia historias de la Biblia y entonces este es un fragmento de don Pedro Sauceda que habla de la historia de Jacob está loquísimo porque enlista los personajes de su familia así que son rimas bien locas pero bueno que ingenioso señor un hombre anciano de Jacob por la historia tengo nociones tuvo muy grandes preocupaciones por su familia que Dios le dio un poquito para tener la idea de cómo suena ¿no? esto es un ejemplo de verso de aborrecimiento ya casi terminamos nadie este que es como de los que más estamos familiarizados con estas comunidades que me encuentro que veo a los ojos por debajo de mi cama corre el agua y no la vi a qué pensar este cabrón que de veras lo quería pendejo lo estaba haciendo mientras que el otro venía un verso de aborrecimiento otro verso de aborrecimiento y son unas palabras de Tío Agustín de Coahuayutla Guerrero donde cuenta como un momento especial del fandango el fandanguito para que las personas se tiren de versos que dice no me acuerdo que dice que si no quieres tener mujer y no tienes ni calzones que dice la mujer no me acuerdo como dice el verso ese es lo canta la mujer y el hombre pues le echa otros versos también de desprecio por último están los versos de concilio que entre otros temas son reflexiones acuerdos justicias disculpas agradecimientos despedidas ahí les va este ejemplo son un par de verseros diciendo justicias la justicia es un género también muy antiguo que todavía se acostumbra en la costa del golfo en algunas comunidades donde justo en el son del fandanguito o en el fandango el fandanguito que se baila de cuadrilla se interrumpe la música al grito de bomba y se dicen justicias bomba para el fandango voy a hacer un amuleto con polvo de esas tarimas voy a hacer un amuleto con polvo de esas tarimas para que se me tire encima todo un velorio completo y cuando tenga el secreto místico del decimal voy a cruzar el breñal con una cruz en la espalda y al conjuro de tu falda voy a volverme Nahual voy a volverme Nahual y baile de cuadrilla como debe de ser pues bien mi participación espero haber ofrecido un breve panorama sobre algunas prácticas orales ligadas a la música llevadas a cabo entre distintas colectividades fandangueras en moda está decir que lo que no se nombra no existe por lo que vengo a nombrar algunas formas de ser que se me han revelado y compartido en aras de contribuir a su continuidad ya que en ellas hallo placeres que me interesa que existan a quien se interesa muchas gracias a partir de mapeos ejemplos audiovisuales si les interesa se los comparto pero también arriba estaba como hallarlos y doy muestra de cómo en aporturas momentos climácicos o clausuras entre fandanguillos balonas jarabes y otras piezas la palabra colabora en tensar y destensar ambientes a la vez que propicia la comunión y entendimiento entre la concurrencia en estos como en otros casos expongo que la confrontación no necesariamente es desentendimiento existen enfrentamientos incluso esperados necesarios para conducir a órdenes pretendidos como el buen juicio la prudencia la sensatez y la reflexión por ejemplo ir a la topada ribeña por complacer el gusto de estar ante la virtud del ingenio representado con un enfrentamiento de tal nivel en las estimas de los asistentes que el mismo aporreón propicia el diálogo ordenado entre nosotros lo que les digo no son reglas absolutas como les decía al principio esta es mi versión de los hechos y bueno la última definición que no está escrita pero se las comparto que me encanta sobre la palabra es que es un fenómeno social cuyas reglas sirven para que la gente pueda entenderse les recuerdo que les quiero sembrar que hagan consideración sugiero esta frase que también se dice lo que no se habla se dice y esto nos hace entrar al campo de las señas al campo de las actitudes al campo de los tonos pero bueno ese será otro tema en otra ocasión gracias a Josué que interpretó la lengua de señas muchas gracias a ustedes por su atención interés y al panel chao muchas gracias también a Josué por su interesante charla bien vamos a dar paso a las preguntas tenemos muy poco tiempo nos dicen que 10 minutos de tal manera que tenemos 2, 4, 6, 8 2 minutos por cada ponente no, no es cierto podemos dar paso a las preguntas tengo aquí una que es justo para Josué y dice esto es una pregunta de José Juan González que es egresado de Antropología Social de la ENA ¿qué diferencia existe entre la palabra escrita y la palabra hablada? hablada y el valor que cada una de ellas representa en lo referente a la credibilidad que chido pues la diferencia acá súper obvia es lo físico es decir aquí hago constar que está plasmado algo que dice algo la lengua dice el dicho se la lleva el viento pero es muy interesante y para mí está chido participar en estos foros porque doy mucho valor a la oralidad a lo que me cuentan las personas y a lo que les cuento a ustedes hay muchas referencias que podría citar y noto que hay espacios hay comunidades para las que les es importante la lengua escrita y bueno tal vez sea una herramienta que deba valorar con el tiempo pero habemos otras comunidades para las que nos es importante la lengua hablada o la lengua señal también el cuerpo lo que dice eso pienso qué diferencia hay en el público alguna otra pregunta nadie más nadie quiere preguntar preguntar nada bueno pues si no hay más yo agradezco infinitamente la participación de Fernando Morán de Liniana García Sánchez de Josué Manceda Vite y por supuesto de Anastasia Sonaranda en esta mesa muchísimas gracias a todos ustedes tenemos tenemos un poco de un descanso de cinco minutos porque llevamos un poco retrasados entonces pueden este tomar un descansito mientras nos entrega por acá nuestra querida Nadia nos va a dar unos unos reconocimientos por supuesto para nuestros ponentes muchas gracias bien aquí está en un folder muy bonito esto es para Anastasia Guzmán para quien pide un aplauso por favor muchísimas gracias Anastasia por tu por tu participación y por tu excelente recorrido histórico por la música mexicana y sobre todo por el gran amor hacia Don Alfredo López-Ostin Fernando Morán muchísimas gracias por recordarnos aquellos años facultativos los los años 80 y por supuesto una flor para Nicaragua para la paz en Centroamérica este es para Liliana García Sánchez muchísimas gracias por recordarnos a Judit Reyes y a su legado musical e histórico que ha formado por supuesto gran importancia para nuestro país y por supuesto para Josué Mancera Vite quien nos habla sobre esta este intento de mantener la paz y la no paz a través de la palabra muchísimas gracias escrita y oral por supuesto mi nombre es Ruth Canseco les agradezco muchísimo su presencia y continuamos en cinco minutos muchas gracias aplausos gracias 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con nuestra jornada, nuestra segunda jornada, del decimoctavo Foro Internacional de Música Tradicional, Músicas, Cantos y Danzas por la Paz. Aquí en el Auditorio, Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia. Sean bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de la segunda parte de esta segunda jornada. Pues ahora vamos con un concierto didáctico, un hermoso concierto didáctico, que nos van a regalar Luis Arguello Hernández y los Alcántara. Un adiós a los fachosos y egoístas. Presentación de 15 afinaciones de guitarra de son en este concierto didáctico, presentado esta tarde como una ponencia magistral. Entusiasta aprendiz del son jarocho comienza sus investigaciones comparando usos y expresiones del ruido y el silencio en algunos entornos cotidianos de México y Japón, con la intención de comenzar un estudio teórico musical del son jarocho. Bueno, me acaban de hacer una acotación que solamente está con nosotros Luis Arguello Hernández, porque los Alcántara no llegaron, creo que se quedaron por ahí atorados en el tráfico, porque es viernes de quincena en la Ciudad de México, imposible circular. Bueno, retomo nuevamente, por favor. Entusiasta aprendiz del son jarocho comienza sus investigaciones comparando usos y expresiones del ruido y el silencio en algunos entornos cotidianos de México y Japón. Con la intención de comenzar un estudio teórico musical del son jarocho en el año 2015, lleva a cabo la investigación Las voces de la jarana, un acercamiento a las afinaciones antiguas de la jarana en el son jarocho, redactando una tesis de licenciatura en el mismo nombre. Lo demás es referente a los Alcántara. Entonces, pues los vamos a obviar, no los vamos a presentar, porque no es tan tarde con nosotros. Vamos a darle la bienvenida, por favor, a Luis Arguello en esta charla didáctica. Un aplauso, por favor, para él. Gracias. Pues vámonos leyendo, para que nos alcance el tiempo. Vamos con unas citas de un guitarrero. La que sigue, la que sigue, ahí está. No tanto. ¿Si le alcanzan a ver? ¿Si se lee? Eso, gracias. Bueno, entonces dice, te voy a contar el secreto cuál es, porque yo, como anduve ya mucho tiempo tocando... Ah, bueno, esa es la primera afinación. Por cuatro le dicen, un cascabelito. Te voy a contar el secreto cuál es, porque yo, como anduve ya mucho tiempo tocando, hay gente que le cae uno, y hay gente que no le cae uno. Como que le parece mal cuando uno está un son tocando, y los que bailan se están divirtiendo. Como que se encelaban de que uno era bueno para tocar, y por eso ya esos llegaban también tocando. Pero como traían ciertas cosas, ya los malvados. Ya cuando empezaban tocando, ya empezaba a reventar las cuerdas. Ya hay venas de víbora, que se pueden secar, y se puede agarrar para cuerdas. Y eso es el que agarraba a los maldosos. Le ponía una cuerda de esas, y claro que subía arriba. Pues ya cualquier maldoso que quería hacer la maldad llegando, ya empezaban a tronar las jaranas. Vámonos. Ahí lo que sigue, una imagen, mientras voy leyendo. La guitarra de son, a veces también llamada requinto jarocho, es un tipo de guitarra de cuatro cuerdas, utilizada para tocar las melodías de piezas musicales, conocidas como sones jarochos. En la ya sumida región cultural del sotavento, región que se extiende en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, el son jarocho se baila sobre una tarima de madera, mientras que alrededor de ella se reúnen los músicos y cantadores para llevar a cabo una ocasión musical colectiva, que como muchos de ustedes ya sabrán, se llama fandango. O como les dijeron hace rato, puede tener otros nombres. Huapango también le dicen. Yo me quedo con el de fandango. Aunque en la actualidad el fandango se lleva a cabo por múltiples razones y en diversos contextos y geografías, de uno u otro modo, persiste una memoria que da cuenta de historias, anécdotas y conocimientos producto de las relaciones sociales que se han dado en esos fandangos rurales, que podían durar sus días con sus noches. El fandango actual se permea de esa memoria y a través de una comunidad viva recuerda, crea, recrea, configura y reconfigura relaciones sociales y conocimientos. El día de hoy quiero hablar en específico acerca de uno de esos conocimientos. Aunque la fiesta del fandango se asume en principio e idealmente como un espacio comunitario e incluyente donde debería primar la convivencia, como toda actividad humana, el fandango no puede estar de ninguna manera exento de conflictos. Citando al antropólogo Marvin Harris, las culturas tienen normas no solamente para regular el comportamiento, sino también para romper las normas de comportamiento. El día de hoy les hablaré entonces sobre algunas de las posibilidades para afinar y tocar una guitarra de son y cómo el uso o abuso de dicho conocimiento entre músicos nos ha dejado historias y personajes donde el conflicto donde el conflicto puede incluso llegar a la violencia simbólica o real. La que sigue, la que sigue. Tensar, afinar una cuerda. Imagínense que ustedes tienen una guitarra con una cuerda especial, una cuerda que puede ser tensada más que cualquier otra. Esa cuerda la pueden hacer sonar muy aguda o ladina. Los sonidos agudos o ladinos tienden a ser más perceptibles para el oído. Con esa cuerda, ustedes podrían hacer resaltar su guitarra entre cualquier otra. Y si yo quisiera imitar el sonido de su cuerda en mi instrumento, pero con una cuerda menos resistente, en el intento de dicha imitación es posible que tengamos una cuerda rota. Cuerdas sacadas de una víbora o no, probablemente Polito Vaxin nos esté hablando de una situación similar cuando dice que la cuerda de los maldosos subía arriba. A mí, sobre todo, me gusta entre líneas leer una metáfora. El maldoso, el celoso, el que te cae y el que no te cae. Lo que yo sé que tú no sabes, pero quisiera saber. Protagonismos, envidias, la tensión en las cuerdas que revientan. Quien no sabe afinar, no sabe tocar. Conocer la tensión adecuada de una cuerda es el primer paso para afinar una guitarra. Con esa tensión, con la cuerda tensada, el sonido resultante tendrá una altura definida. Esa altura puede ser nuestra referencia para afinar por comparación otra cuerda. Aunque la mayoría de los músicos que conocen distintas afinaciones no utilizan la terminología musical convencional, yo me valdré de ella con fines de explicación y señalaré, ahí donde sea necesario, algunas categorías o términos tradicionales usados por guitarreros. En esta guitarra, mi primer cuerda se encuentra en una altura musical que por conveniencia llamaremos do. La diferencia de altura entre las cuerdas produce dos sonidos distintos. A la diferencia o distancia que hay entre esos dos sonidos se le nombra intervalo. Por principio, tenemos doce intervalos disponibles para afinar, cada uno con su nombre. Entre esos doce intervalos, uno de los más usuales para afinar las cuerdas de instrumentos como la guitarra de son es este. Lo que le llaman una cuarta justa. Tengo afinado entonces un intervalo de cuarta justa con las alturas musicales sol-do entre la segunda y la primera cuerda de mi guitarra. Ahí se puede ver en el diagrama. Colocando dos de mis dedos sobre esas dos cuerdas en un determinado lugar del diapasón del brazo de la guitarra formo lo que los guitarreros llaman posturas. Con dos posturas es posible establecer la tonalidad de do mayor. La tonalidad es una estructura de sonidos que nos produce una sensación de estabilidad y expectativa. Entonces ahí está la posición de tónica. Luego al que le llaman dominante. Y otra vez tónica, ¿no? O segunda y primera como dicen los guitarreros. Resumiendo, elegimos una tensión de la primera cuerda que nos brinda una altura de sonido determinado con la cual afinamos a su vez la segunda cuerda con un intervalo de cuarta justa. Con dicho intervalo nos basta para definir una primera tonalidad. Para poder tocar un son, por el momento la tonalidad de do mayor. Pero este tiene cuatro, ¿verdad? Nos quedan todavía dos cuerdas sin afinar. Bueno, una solución sencilla para seguir avanzando consiste en repetir el sonido de la segunda cuerda en las cuerdas restantes. Ahí van viendo cómo se ponen las cuerdas y es un mismo sonido que se repite. Entre dos sonidos iguales no podemos hablar de un intervalo o distancia. Avánzale, avánzale, por favor. No podemos hablar de un intervalo o distancia. A estos sonidos iguales se les nombra unísonos. Con dos unísonos y un intervalo de cuarta justa hemos aprendido la afinación chinanteco. Y ahora sí, va la primer pieza que se llama, bueno, va a ser la misma varias veces, la tonalteca en la afinación chinanteco. Ahí está la otra cuerda que faltaba y viene el título por chinanteco, la tonalteca. La tonalteca en la afinación chinanteco, la tonalteca en la afinación chinanteco. Ahí está. Y vamos con la que sigue toca yo, por favor. En la afinación chinanteco es posible apreciar claramente el sonido de los bordones, nombre que reciben las cuerdas graves de instrumentos de cuerda pulsada, como la guitarra de son. Este sonido del bordón tiene una particularidad. Lo puedo tocar tanto con la postura de tónica como con la postura de dominante. Es un sonido que se comparte por ambas posturas y que al sonar puede servir de referencia para que otros músicos afinen, por ejemplo, sus jaranas, los instrumentos que acompañan el requinto, para que afinen nada más oyendo. Aquí está el bordón. Y toco la postura de tónica. Y suena bien si toco la de dominante también. Entonces puede estar ahí sonando. Y eso con eso es con lo que dicen agarrar el tono para afinar otros instrumentos. Y bueno, a continuación voy a cambiar de tonalidad y también voy a cambiar de afinación. Para entender desde el cuerpo a qué nos referimos con cambiar de tonalidad, les pido me acompañen con una vocalización. Seguramente han escuchado a los cantantes que luego hacen esto, ¿no? La, 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 la. Ese bajón que sintieron ahí, ese es el cambio de tonalidad. Entonces, si me quieren ayudar a la de cuatro con un la, 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 la. La, 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 la. Con la voz hemos mantenido una relación de sonidos, una estructura musical, pero hemos transportado esa estructura hacia un registro grave. Comenzamos en do mayor, bajamos a si mayor y terminamos en si bemol mayor. Para visualizar este cambio de tonalidad en la guitarra de son, observaremos la postura de tónica de la afinación chinanteco, la cual se desplazará al igual que hicimos con nuestra voz de do mayor a si bemol mayor. Ah, miren, ahí está, ya la vieron. Y entonces estaba aquí abajo y se fue moviendo, ¿no? Así como está en el diagrama. Ah, bueno. Como verán, pese al desplazamiento de las posturas y el cambio de tonalidad, la relación de intervalos entre la primera y la segunda cuerda no se modifica. Sin embargo, para respetar la estructura de la nueva tonalidad, si será necesario modificar la relación de intervalos entre los bordones, que es lo que voy a hacer a continuación. queries. Ahí está, ahora. Ahí está. Bien, tenemos ahora el llamado intervalo de quinta justa entre la cuarta y la tercera cuerda, un intervalo distancia de segunda mayor entre la tercera y la segunda cuerda, y el intervalo de cuarta justa que se mantiene. Esta relación de intervalos recibe el nombre de afinación guayapeño. Les pido anotar que estamos hablando de dos procesos distintos. Uno es modificar la relación de intervalos entre cuerdas, lo que estuve moviendo ahorita, y la otra es cambiar de tonalidad, lo que hicimos con la voz. Que es mover una estructura de sonidos dentro de una gama de alturas que puede ir de lo agudo hacia lo grave. Según las reglas no escritas del fandango, un guitarrero sería una especie de líder musical dentro del fandango, decidiendo qué y cómo se va a tocar. Por lo que si el guitarrero efectúa un cambio de tonalidad, como el que hice ahorita, y cambio de afinación, aquellos que quieran seguir tocando acoplados, tendrán que ajustar sus instrumentos, o de lo contrario, se tendrán que hacer a un lado. Escuchemos entonces la tonalteca por Guayapeña. La tonalteca por Guayapeña. La siguiente afinación implica de nuevo un cambio de tonalidad, con el cual seguiremos transportando la música hacia el registro grave. Primero llevaré a cabo la modificación de los intervalos entre cuerdas. Ahí se va a ir viendo en la diapositiva. Nada más hay que mover dos. Otro unísono. Tenemos que jalar un poquito la cuerda para que no se desafine. Bueno, entonces, recordemos que comenzamos en do mayor, estamos en do mayor, transportamos a si bemol mayor con el Guayapeño, y ahora nos vamos hasta fa. Estaba en si bemol, y de aquí me voy a la, la bemol, sol, sol bemol y fa. Entonces, en el diagrama, por favor, vamos a ir viendo cómo se desplazan las posturas. Pues, dale, 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 dale. Es hacia allá, tocaña, ¿no? Hacia dónde. Síguele, síguele, síguele. Ah, miren, ahí está, y se va a desplazar entonces. Dale, dale, dale. Ahí está do mayor, nos fuimos a si bemol mayor. Las posturas, ¿no? Luego cambié la afinación, dale otra vez. Y luego, fíjense lo que va a pasar ahí. Es la misma postura, pero se va, digamos que para un lado, desde donde ustedes lo están viendo. Yo como tengo el instrumento acá, lo que dicen los guitarreros o los jaraneros es que se hace hacia arriba, ¿no? Yo tengo los dedos aquí, entonces luego por eso hay afinaciones que se llaman abajo o arriba, ¿no? Tienen esos adjetivos. Entonces, bueno, ahí está. Digamos que la postura se fue hacia un lado, ¿no? O hacia arriba, estoy aquí. Y pues va la tonalteca, ahora por esta afinación que se llama por dos. Y ya se movió. Ya no te muevas, ya no te muevas. Entonces, la tonalteca por dos. No, no, no No, no, no Veamos ya rápidamente otro cambio de afinación Que también implica otro cambio de tonalidad Bajo solamente la afinación de la cuarta cuerda Para tener un intervalo de quinta Seguido de dos cuartas Ahí vele, no toca yo El cambio de tonalidad Implica otro desplazamiento De la postura de tónica Sin embargo, en esta ocasión es necesario añadir otro dedo en la postura Hasta el momento he estado casi con dos dedos Dale, dale, por favor Ándale, ahí está la postura Miren, va a moverse otra vez Dale la que sigue Y van a ver que aparece ahí otro puntito Que es usar otro dedo Las afinaciones chinanteco, guayapeño y por dos Utilizan el mismo tipo de posturas Las que a su vez pueden facilitar la interpretación de melodías sobre dos cuerdas Usando combinaciones de dos dedos Mientras que las cuerdas graves, los bordones Funcionan como acompañamientos de esas melodías Escuchemos esta observación para la afinación guayapeño De la voz del fallecido guitarrero Florentino Corro Y aquí es un pequeño video El que sigue, el que sigue, el que sigue Escuchamos Creo que no soy yo Bueno, ahí dice Se llama guayapeño ¿Qué haces de los bordones? Dos agarra y dos agarra Paso nada arriba Ahorita continúa Ahí está Miren que cuando conocí a ese señor Igual decía ¿Qué me está diciendo? Porque hablaba bien rápido Y luego no se le entendía Pero dice ahí Se llama guayapeño Nada más tocan dos cuerdas Ya nada más agarra los bordones Los dos Dos agarre Y dos es para sonar arriba O sea, si los bordones suenan Y las dos cuerdas de abajo tocan Entonces Desde mi investigación Puedo sustentar que tanto Florentino Corro Junto a otros guitarreros y jaraneros Han compartido hasta cierto punto La identificación de estas posturas Que pueden usar dos dedos Bajo el nombre de tonos menores O tonos por dos Es decir No están hablando del sonido que produce el instrumento Sino especialmente De la manera en que se colocan los dedos Sobre el brazo de la guitarra Por ello el mismo Florentino Corro Llamaba a la afinación que tenemos ahora Y que usa tres dedos Mayor obligado Mayor puesto que estamos ahora Con combinaciones de tres o cuatro dedos Para ejecutar melodías Ejecución que puede ser obligada O sea, no tan fácil Esta manera de pensar la ejecución Tiene un sentido práctico Y hasta didáctico Se comienza por aprender los tonos menores Que pueden restringirse a digitaciones De dos dedos Con dos cuerdas Y después los tonos mayores Que son digitaciones Que pueden utilizar combinaciones De tres o cuatro dedos En tres cuerdas Habrá también afinaciones Que faciliten ejecuciones Donde se combinen Estas dos maneras De pensar las posturas Y esto A mí me llama mucho la atención Porque hace poco Conocí el trabajo De unos investigadores En Chile Que también utilizan Que también utilizan muchas afinaciones En la guitarra tradicional de Chile Y resulta que esto Que les acabo de decir Por ahí hay un trabajo Que dice exactamente lo mismo Le llaman por dos Y también Porque usan dos dedos O sea Lo mismo que les estoy diciendo Está igualito Allá en Chile Entonces va la tonalteca Por mayor obligado Gracias por ver el video Ahí así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos con la última explicación Hasta el momento Hemos modificado La altura de la afinación De las cuerdas Para efectuar cambios De tonalidad Asimismo Hemos constatado Que cambiar de afinación Y cambiar de tonalidad Son dos procesos distintos De igual modo Hemos constatado Que por efecto De los cambios de afinación Las posturas de los dedos Se pueden mantener Y simplemente se desplazan O bien presentan Nuevas configuraciones Como las del mayor obligado El siguiente cambio de tonalidad Lo haré de sol mayor A do mayor Pero esta vez no voy a modificar Los procesos de los cuales De los procesos de los cuales les hablé Cambiar de afinación Y cambiar de tonalidad Eran verbalizados por Florentino Corro Bajo el mismo enunciado Cambiar de afinación Y aquí pueden comenzar Y aquí pueden comenzar otros conflictos Los del uso del lenguaje Sus significados Y variantes Según el músico O comunidad en turno De hecho Le dicen a cuatro cosas Bien distintas Casi todos los guitarreros Le decían Es un cambio de afinación Entonces habría que ir adivinando A qué se referían Cuatro significados Para una sola palabra Cambio de afinación Para un solo acto Este procedimiento Para cambiar de tonalidad Sin modificar La afinación de las cuerdas Es el mismo Que utiliza la guitarra sexta Que todos conocemos Se mantiene una afinación Todo el tiempo O sea, no se mueve ninguna cuerda Y los cambios de tonalidad Se efectúan con distintos grupos De posturas Acordes o pisadas Como también se les llega a llamar Por otra parte Menciono que estamos de nuevo En la tonalidad de do mayor Aquella en la que comenzamos Con la afinación chinanteco Solo que hemos ampliado La tesitura de la guitarra de son O sea, ahora podemos estar Tocando en lo agudo Y en lo grave lo mismo Eso es lo agudo Ya se desafinó un poquito Pero ahí está La tesitura grave Entonces Hemos visto que cambiar De tonalidad y afinación Es una estrategia Para impedir Que un músico toque con nosotros Pero la maldad Y la maña No termina ahí Los cambios de tonalidad Y afinación Los he ilustrado Intencionalmente Interpretando una y otra vez El son de la tonalteca Aunque no tengan Una guitarra en sus manos Algunos de ustedes Ya tendrán más o menos En la memoria La melodía O el ritmo de la tonalteca Con eso Tenemos un primer código Compartido Que les permitirá entender De primera mano Otra de las estrategias Para tantear Calar O medir las habilidades De un músico O en este caso De un público Los reto A que sigan en su mente El esquema melódico Rítmico De la tonalteca Mientras yo trataré De perderlos Las afinaciones Pueden facilitar Recursos técnicos Que permiten Por decirlo así Tergiversar O dislocar El discurso musical Esperado o conocido Si por ejemplo Un acompañante De jarana O cualquier otro Guitarrero Ha podido seguirme En el cambio De afinaciones Yo podría seguir Midiendo su habilidad Ahora con variaciones Que busquen provocar Errores En su interpretación Y bueno Para esto voy Otra vez la tonalteca En media bandola Música Déjame tantito que ya le hizo daño a la calefacción. Ahí está. Ahora sí, por media vándole. Aquí está. 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 Imagínense que volteamos la guitarra y entonces quedan invertidas las cuerdas, lo grave queda abajo y lo agudo queda arriba. Gente como Jimi Hendrix hacía eso. Pues acá en el son también lo tenemos, no es tan usual, pero ahí hay por lo menos dos o tres afinaciones que tienen ese… Más que una afinación, usan ese recurso. Uno podría también agarrar cualquier afinación y si las cuerdas lo permiten, en vez de llevar una secuencia de lo grave hacia lo agudo, cambiar una ahí que esté más grave y eso pues le da ahí otro sonido y es lo que dicen luego que son las mañas para resaltar entre músicos. Entonces los dejo ahí con esta que le han dicho campana o le han dicho prima alta, entre otros nombres y pues tócale tantito tocayo mientras yo me ajusto la que siga para la otra afinación. ¡Gracias! 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 Listo, a ver si ya quedó. Bueno, ahí, vele moviéndola que sí. ¡Ay! ¡No me quiten la presentación! ¡Te ven acá! Por favor. Dijo. Me regresa a la pantalla en donde estábamos porque nos faltan más... ¡Ay! La presentación, por favor. Bueno, esta que sigue, ahí está... Se llama destemplado, y es algo que le llaman afinaciones simétricas, porque usan el mismo intervalo, son puros intervalos de cuarta justa, este tipo de afinaciones las han usado en el jazz, por ejemplo, en la guitarra sexta también. No se deja. Y bueno, ahí están los pollos, ¿dónde quedó la… ah, ahí está. Bueno, ahí van a ir unos comentarios, anécdotas, historias sobre las afinaciones, mientras voy tocando. Y estos son los pollos por destemplado, afinación simétrica, puras cuartas justas. Música Música Ahí está. Y nos vamos con la que sigue, que es el tono abajeño. Música Bueno, esta afinación, hago la mención porque es algo que pasó hace poco. Música Bueno, lo vi una ocasión, la verdad, realmente, pero yo digo que ese señor, en su gran sabiduría, en vez de enseñarme todas sus afinaciones, me enseñó esta afinación que yo creo era la única que en ese momento necesitaba conocer. Música Porque, bueno, resulta que esta afinación tiene los intervalos con los que están construidas, bueno, tengo registradas 16 afinaciones y de esas 16, 14 son combinaciones de los intervalos que tiene esta afinación. Música Música Que es una quinta justa, una cuarta y una segunda mayor acá. Música Para los que estén con el interés. Y va entonces la cucaracha por el tono abajeño, que suena así. Música 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 Bueno, ahí está. Y el que sigue es el tono de madrugada. Música Que bueno, esta afinación es de las, una de las únicas donde, pues dicen que, o el único comentario que he escuchado donde una afinación se asocia a un estado de ánimo, ¿no? Escuché al guitarrero que le tocaba decir que esta se toca cuando uno, allá en la madrugada, cuando uno ya está cansado. Música 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 Entonces, la chuchoramaca por tono de madrugada. Música Música Listo, pues ahí nos vamos. Y déjenle, voy dando como andamos de tiempo. Sí, vamos bastante bien todavía. Ya ni sé cuántas llevamos, pero déjenme revisar aquí. Ajá, vamos a, con otra parte, ya está la, la siguiente, bueno la siguiente afinación se llama bandera, o corneta le dicen, ¿no? Está interesante, a ver, toquete para acá, para que la suenes. Ok. Música Entonces, esta que sigue es, ahí está, ¿no? Es una manera de aprendérsela, ¿no? Si todos nos sabemos el toque de bandera, turu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Tocale tantito. Música Música A ver si no se desafinó Para cambiarle un poquito la textura a la cosa Bueno, entonces por bandera Y esta jarana por la afinación por dos Pero bueno, estamos hablando de la jarana Estamos con la guitarra bandera Y un song que se llama La Morena Versión menoreada Échale Viva a todos los morenos Los morenos ha morenado Que el que quiera la morena Todo lo tiene ganado Viva a todos los morenos Morena, los morenos ha morenado Y adiós morena, mi morena Y vuelvo a decir morena Del barco que yo tuviera Morena, tú serías la costurera Las garcias de seda fina De fina Holanda la vela Y el hilo marinerito Un cabello de tu trenza Listo, con la morena Gracias, gracias, gracias Sí, apláudanle Apláudanle, por favor Les voy a platicar que la semana pasada Nos vimos en Veracruz haciendo algo similar Y estuvo muy padre Una parte muy padre Pero otra me llamó mucho la atención Que estaba haciendo algo parecido aquí Y todos se quedaban así callados Y se veía como silencio de iglesia Y entonces yo me entretuve Porque había unos zonas Donde se aplaudían Y había otros donde no Entonces yo como que Me empecé a rascar la cabeza Y dije, ¿por qué en estos se aplaudieron? ¿Y por qué en estos otros no? Pues ya luego pregunté Nadie me supo decir Creo que estaban así como bien concentrados Ya se me perdió la plumilla Voy a hacer otra afinación Que bueno, hay otra cosa curiosa Que pasa Con los guitarreros Y en el son en general Uno luego se encuentra Con las famosísimas afinaciones sin nombre Y entonces uno dice ¿Cómo se llama ese tono? ¿Quién sabe? ¿Cómo? No tiene nombre Y hay quienes así nada más te dicen ¿Quién sabe cómo se llama ese tono? Y hay otros que sí te dicen Pues es la afinación sin nombre Y yo decía, bueno Pero eso no acaba ahí Luego también está Los sones sin nombre Y yo ya decía, bueno ¿Y eso qué? Entonces te decían Es un son sin nombre Y yo por lo menos conozco Dos sones sin nombre Y pues ninguno se parece Pero entonces uno dice ¿Y eso cómo te acuerdas? Si uno es sin nombre Y el otro es sin nombre Y tócame el son sin nombre Y no sé qué van a tocar Entonces yo digo Que más bien son ese otro tipo De estrategias Como para llamar la atención ¿No? O para decir Yo me sé solo ese son Y nadie más se lo sabe Entonces jugando un poco con eso Pues voy a tocar Una afinación sin nombre Un son sin nombre Nada más me faltan Mis cuerdas innombrables Que no me las he conseguido Entonces te va a sonar así Wow S противo Listo. Y pues nos vamos con... Gracias, muchas gracias. ¿Qué me faltaba? ¿Cuándo nos falta? Nos falta otra más, ¿verdad? ¿El qué? El menor. Ah, bueno, este está interesante. Este que sigue es el tono menor en la guitarra, para un song que se llama La Petenera. Este va con una afinación en la jarana, que le dicen primera menor, que no la voy a tocar ahorita porque sería ser ya demasiado. Entonces, bueno, lo comento para los que estén un poco enterados del tema. La afinación primera menor, a mí me dijeron que se complementa con esa afinación de la guitarra de song, que se llama menor. Hay otra que se llama menor, que casi todos conocen, pero bueno, no es esa. Esta es otra afinación, justo para tocar La Petenera, La Lloroncita, Las Olas del Mar. Y son los que llevan, lo que algunos le dicen, cadencia frigia. O bueno, el jaranero Don Elías le decía menor antiguo. Y bueno, esa estructura musical, que ahorita van a escuchar, pues tiene como... Creo como 12 nombres llevo registrados. Y pues muchos se pelean, que es de aquí, que es de allá. Otro de los tantos conflictos. Pero afortunadamente tenemos una categoría nativa. Don Elías le decía menor antiguo. Y ese dichoso menor antiguo, pues, ya lo reconocerán, ¿no? En el flamenco le dice el modo de mi. Échale. La Petenera, señores, no hay quien la sepa cantar. No hay quien la sepa cantar. La Petenera, señores, solo los marineritos, hay solita soledad. Solo los marineritos que la cantan por la mar. La Petenera, señores, no hay quien la sepa cantar. Ay, solita soledad, soledad, soledad que yo quisiera. Ay, solita soledad, soledad que yo quisiera. Que usted se volviera maca para que yo me meciera. Ay, solita soledad para que yo me meciera. No temo mi mala suerte, tampoco guardo rencores. Tampoco guardo rencores, no temo mi mala suerte. Temo más la codicia. Ay, solita soledad. Temo más la codicia y el odio en los corazones. Ay, solita soledad y el odio en los corazones. Gracias. Pues miren, nos van a faltar unos cuantos comentarios ahí, pero me los aviento rápido para que explique el motivo de esta presentación. Sigue le dando, toca yo, nada más. Bueno, ahí dice, ¿por qué eran los cambios de afinación? Pues por la competencia de la música, decía. Sigue le dando, sigue le dando, se los cuento así de rápido. Y me dijo don Isidro, y es que esto no es para todos. Yo ya tocaba con unos que decían, cuando don Isidro quería cambiar de afinación, ya va a empezar este viejo con sus chingaderas, al andarse adaptando. Síguele, síguele, síguele. Luego hay otros motivos. Los guitarreros jaraneros pueden usar los cambios de afinación para sobresalir sobre otros músicos, para llamar la atención, para desplazar a un músico. O sea, si no quiero que toques conmigo, te hago así todos estos malabares y vas a decir, no, ya no quiero. Pero ya hay bastantes relatos sobre eso, de los músicos que se enojan y hasta uno por ahí dice, no, me hubiera gustado romperle la jarana en la cabeza porque no me dejó tocar, no me tuve que sentar a ver. Síguele, síguele, que más al jaranero Elías Meléndez, también él me decía, no, yo nunca sufrí por eso. Dice, más bien, pues tú le tienes que decir a la gente, voy a cambiar de afinación, porque si no, pues los dejas sin tocar y eso no está bien. Él era muy buena persona, no le gustaba hacer esto de ser fachoso o egoísta, que es ahí donde voy entrando al tema de esta exposición. Síguele, ahí está lo de las mañas. Otro músico, síguele, síguele, porque si no, no me acuerdo. Estoy aplicando el plan B en la presentación. Síguele, es el relato así como uno que está en un libro que se llama Presas del Encanto, un libro buenísimo, se los recomiendo, de puras historias de allá de los Tuxtlas. Y es un jaranero que justo le empiezan a cambiar y a cambiar la afinación, y al final dice, creo que no quieren que toque, se sienta, y al final de tanto cambio de afinación les aparece por ahí un ser sobrenatural a los que andan ahí, cambio y cambio de afinación. Están esas historias. Y bueno, me voy con la otra, que es la que me interesa. Las historias sobre los cambios de afinación en la jarana son como hasta chistosas. Y bueno, hay otras que dicen, no seas fachoso, tú toca como quieras tocar y no te andes comparando con nadie. Y también dicen, pues no seas egoísta, si conoces algo, compártelo. Y bueno, hay unas historias, unas son cómicas y otras, pues unas hasta inocentes. Pero yo cuando escuché la referente a lo de la guitarra de son, dije, ay, aquí la cosa se puso seria. Y les cuento la historia, así rapidísimo, que esta es la cuenta igual, el mismo autor de, bueno, el que recopiló las historias del libro Presas del Encanto, el jaranero Andrés Moreno Najera, cuenta la historia del guitarrero Maguilla, que era un guitarrero que sabía muchas afinaciones y pues le gustaba andar cambio y cambio de afinación. Y un día alguien que ya lo conocía, pues se cansó, ¿no? Y no estaba Maguilla en sus tierras, andaba en tierras ajenas. Y entonces el otro que ya le traía ganas, sacó un machete y de tajo le cortó los dedos. Entonces, ahí la cosa dije, ay, espérenme, ¿no? Entonces, les decía, entre los motivos que puede o han podido tener los guitarreros y jaraneros para cambiar de afinación, según los relatos y anécdotas que ellos mismos cuentan, no solo se encuentran razones de gusto y variedad musical, sino de igual manera algunas de las siguientes razones, sobresalir o llamar la atención, impedir que un músico o grupo de músicos considerados como rivales sigan tocando, o bien poner a prueba, calar las habilidades de un músico recién llegado o desconocido. Estas razones han generado historias, relatos y memorias donde podemos apreciar cómo se genera la competencia de la música y las confrontaciones entre músicos. Hasta aquí hablo del contexto del fandango y sus historias, donde podemos encontrar las intenciones de romper jaranas en la cabeza, como les decía, ¿no? Por andar camiones de afinaciones, o esta ya más seria de los dedos de Maguilla, ¿no? Que yo les diré que metafóricamente, yo a mí me gusta leer mucho las metáforas, y yo digo que algo parecido nos ha pasado a varios, ¿no? A veces nos cortan los dedos por andar en estas, ¿no? Para quienes no estén tan cercanos o familiarizados con lo que algunos han llamado movimiento jaranero, espero que esta presentación haya sido por lo menos clara para dar cuenta de la práctica de las afinaciones o escordaturas, como también se les llama, en un instrumento cordófono mexicano en relación a su uso social, un uso social que desde las conductas musicales engloba la generación de conflictos, los piques entre fandangueros. Para el resto de la audiencia, o sea, para los que estén más cercanos a eso que le dicen movimiento jaranero o los que hay en el fandango, planteo la cuestión. Hablé sobre la creación y recreación de conocimientos y memoria. En ese sentido, y más allá de la añoranza por un posible pasado perdido o por perderse, yo me pregunto, ¿qué clase de historias y memorias se pueden seguir construyendo a través de la música? ¿Competencias? ¿Cuerdas rotas? ¿Dedos ensangrentados? Hace algunos años ofrecí una ponencia sobre las afinaciones de jarana y su relación a la imagen del diablo dentro del sonjarocho. Y aquí, por cierto, miren, yo si hice bien las cuentas, debemos haber llegado por ahí de la afinación 13. Las otras, pues yo no soy supersticioso, pero la experiencia me ha enseñado a ser precavido. Entonces, las otras no las voy a tocar yo, porque quería que la tocaran los invitados. Entonces, yo ahí no me arriesgo mejor. No toco. Y pues ahí estaban, por lo menos, otras dos afinaciones. Y llegar a la 15, que la 15 ya no es una afinación, es la idea de una afinación, donde se incluye, pues sí, cualquier afinación para cualquier cordófono con cualquier número de cuerdas. Pero esa ya es para otra conferencia. Hace algunos años ofrecí una ponencia sobre afinaciones de jarana y les decía en relación con la imagen del diablo en el sonjarocho. Concluyo esta presentación con la misma cita que utilicé en aquella ocasión. Le voy a cambiar un poquito. Aquí dice seres mitológicos. Estamos hablando de los fachosos, los egoístos, aquellos que no quieren compartir el conocimiento o aquellos que andan molestando a todos con los cambios de afinación. Dice la cita así. El son y el fandango son bienes que se comparten y no se le niegan a nadie, so pena de atraer el mal. Los instrumentos musicales son el punto de enfoque, donde las virtudes de compartir la música dan la batalla con la envidia, el egoísmo y el individualismo para ganarse la comunidad. Son la música, el son y el fandango, el portal que da entrada y salida a seres mitológicos a través de los cuales la comunidad conversa consigo misma. Cierro la cita de Eduardo García. Personalmente, he conocido y escuchado tanto a músicos siempre dispuestos a compartir sus conocimientos sobre afinaciones y también a algunos que saben decir no o que seleccionan cuidadosamente a quién transmitir su conocimiento. Pero también he presenciado que en otras esferas totalmente ajenas a los contextos del fandango, la poca o mucha información relacionada a la práctica de las afinaciones es usada a conciencia o desconciencia como una simple moneda de cambio. La práctica de las escordaturas tiene una larga historia dentro de los instrumentos cordófonos y para nada es algo particular del sonjarocho. Desde ese contexto, y a mi entender, cualquier conocimiento se desarrolla más cultivándolo que ocultándolo. Curiosamente, dentro de esa tradición global que se ha construido mediante los cordófonos, encontramos relatos similares donde está latente el conflicto simbólico o real que ocasionan a aquellos que se niegan a compartir sus secretas afinaciones. La figura del fachoso y egoísta no será precisamente mitológica, pero nos da al menos la oportunidad de crear nuevos relatos. Entonces, hago una invitación a todos los presentes aquí para darle salida a esa figura del fachoso y el egoísta y al menos por un momento decirle adiós. Adiós. Gracias. Pues muchísimas gracias a Luis Arguello Hernández y a Luis Espíndola por esta magnífica charla sobre las afinaciones. Bien, tenemos una pregunta que es una pregunta que en realidad son tres preguntas, tres en una. Y como vamos algo correctados por el tiempo, la voy a leer, porque si no tendremos que pasar el micrófono. No tiene nombre, no dice quién lo pregunta, si está por ahí quien envió la pregunta, por favor le pediría que se parara para verlo. ¿Nos podría hablar de por qué ya no se utilizan estas afinaciones? Pregunta número uno. ¿Cuándo se utilizaron las diferentes afinaciones? Pregunta número dos. ¿Y si solo eran para evitar que algún músico tocara con ellos? Ok. La primera, ¿me la puedo repetir? Es la primera. ¿Por qué ya no se usan? Ah, ya. ¿Por qué ya no se usan? Pues la verdad es que, o sea, en el contexto del fandango, al menos desde mi experiencia, pues es una excelente pregunta. Yo me lo sigo cuestionando. O sea, sí conocí guitarreros que conocían varias afinaciones, pero en el fandango no las usaban, porque realmente esos músicos que sí las conocían, pues tenían esta idea de que si andaban cambiando, se iba a detener la cosa y iba a ser un relajo. Entonces, yo creo que es más como para la práctica personal de los guitarreros. Yo estoy teniendo la idea que se usan en un contexto muy pequeñito, muy restringido. Y en el fandango, como la cosa sí es más para convivir, pues no se muestran tanto. Y pues más bien ahí se las van pasando entre guitarreros, porque es una manera de adquirir habilidad. O sea, si tú aprendes a tocarte tres, cuatro afinaciones, puedes agarrar una sola y se te empiezan a ocurrir cosas que jamás se te habrían ocurrido si no conocieras las otras. Y es ahí lo que dicen. Bueno, eso también creo que es una de las razones para luego mantenerlo oculto. Les decía de la imagen del diablo. Cuando uno se empieza a meter a esto y empieza a mostrar el conocimiento, pues de inmediato dicen, este tiene pacto. O de dónde aprendió, o de dónde la sacó. Entonces, yo creo que también es una manera como de protegerse. Serían como las razones, o para protegerte, o porque sí realmente puedes intercambiar conocimientos así en cortito. Y otra parte, porque es complejo. O sea, ya la jarana medio se deja, la guitarra de son sí se pone difícil. Entonces, yo creo que en parte porque es complejo y puedes ir realmente a atentar a este asunto de la convivencia. Desde cuándo se utilizan, la verdad, quién sabe. O sea, la guitarra de son, o sea, tengo más claro lo de la jarana. Ahí sí, ahí está mi tesis en Academia.edro, si lo pueden leer. Tengo ahí para mí unas ponencias grabadas sobre la jarana que uno dice, sí, barroco. La guitarra de son, para mí sigue siendo un signo de interrogación desde cuándo, porque tiene otras características, otras técnicas. Entonces, yo sigo ahí rascando y quemándome las pestañas y hay como varias ideas, pero a mí ninguna de esas me convence. Entonces, sigo investigando y ahí sí yo digo, ¿desde cuándo? ¿Quién sabe? Y bueno, la última, la tercera, que además de para que otro músico no toque contigo, pues esta razón, ¿no? Les digo, hagan de cuenta que esto de las afinaciones es como una fábrica de música, ¿no? Uno se pone ahí a darle y ¡uy! Los dedos, la cabeza, es como hacer físico-culturismo, ¿no? Como aventarse, como los licuados estos que se avientan, los que hacen pesas para ponerse así. Ah, pues hagan de cuenta que las afinaciones es algo parecido, ¿no? Uno empieza así y al rato la mano ya hace unas cosas que... O sea, yo agarro la guitarra sexta a veces y ya la siento así como un caramelo, ¿no? Porque digo, órale. Pero es algo que pues en el proceso. Y sobre todo, más que los dedos, los oídos, ¿no? Te genera otra manera de escuchar. Entonces, yo creo que entre las razones para usarlas, aparte de hacer que otro músico no toque contigo, pues está adquirir destreza, pero desde el oído. Y porque principalmente se hace una disociación entre la memoria muscular y la memoria auditiva, ¿no? Y eso hasta los músicos clásicos... O sea, esta práctica, eso sí, por ejemplo, en el violín, los músicos en el barroco le tenían miedo, ¿no? Porque era escrito y cuando les ponían la escritura con los cambios de afinación, cuando tocaban lo que esperaban en sus dedos, porque ya tenían una memoria muscular, ponían los dedos y se escuchaba totalmente distinto a lo que ya conocían. Entonces, sufrían. Eso prácticamente a muchos les daba pavor. Y actualmente también, ¿no? O sea, hay obras así con afinaciones y los violinistas como que mejor no, porque hay que desarrollar por un lado lo auditivo y aparte lo muscular, pero por separado, ¿no? O primero separado y luego los vuelves a juntar. Entonces, otra de las razones, pues, es adquirir pura habilidad musical, hacer físico-culturismo. Hasta ahí. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu excelente ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso grandísimo, por favor, para Luis Arguello Hernández y para Luis Espíndola, los Luises, esta tarde con nosotros. Pues, vamos a dar paso a nuestra tercera y última etapa. Para ello, voy a solicitar la presencia del doctor Murataya, que es quien va a conducir esta última etapa de nuestra segunda jornada del 18º Foro Internacional de Música Tradicional, Música, Cantos y Danzos por la Paz. ¿Tenemos algo de tiempo para colocar? Bien, mientras están por acá los compañeros técnicos, organizando esta parte. Pues, vamos saludando a todos los que van llegando. Su equipo de técnicos y de colaboradores, su gran equipo de técnicos y colaboradores que hacen posible que año con año tengamos esta posibilidad de reunirnos. Muchas gracias. 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 Saya. ¡Gracias! 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 Yo tuve una mujer que me decía que el día que la olvidara se moriría ¡Ay, la, 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 la! Eso no es cierto porque ya la olvidé y no se ha muerto ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Porque ya la olvidé y no se ha muerto ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Varín! ¡Floridó! ¡Varín! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero preguntar si ya se encuentra presente Cianya, Nayeli y Juan Carlos. ¿Sí? Ah, muy bien, bien, bien. Ya están todos entonces. ¡Órale! Un montón de amigos. Vinieron a vernos, muchas gracias. ¡Qué bonito verlos por acá! Es un gusto siempre estar aquí en esta bella ciudad monstruo. Es muy grande, pero muy bonita a la vez, porque tiene muchas cosas interesantes, de la cual aprendemos también mucho al venir para acá. Y pues muchas gracias por la hospitalidad, por sus abrazos, por su cariño, siempre que estamos aquí, somos muy apapachados. Este, bueno, creo que ya falta poquito para que empecemos. Ingenieros, me decían que la voz de Yamel resalta mucho, no sé si ya le arreglaron. Dijera aquel, yo sin micrófono, ya me la sé. Ya trae micrófono, integrabo. Pues estamos muy contentos, chamacos. Hace un montón de frío y llegamos y pues nos, con unas buenas horitas de camino. Pues estamos viendo a muchos hermanos de la música, a mi maestro Miguel. Miguel, Miguel, papá, eh, no Miguel Lijo. Que ese Miguel Lijo, ya ese, ese es como también mi cría. Ese va a la casa, para allá anda. Vean muchas caras de amigos de hace muchos años. Gracias por asistir. A mis primos, hermanitos. Bueno, pues, estamos bien contentos, la verdad. Sí, ya terminaron de colocar las tarimas, ¿ya están listas? Que sí, ya están listas las tarimas. Sí, ya está todo listo, sí. Bueno, se colocaron dos tarimas más pequeñas aquí en el pasillo para los que quieran bailar y los que no, pues bailan sobre la alfombra. Pero les vamos a pedir, por favor, que en medio no bailen, porque ahí están los jurados y les obstruyen un poco la visibilidad para las parejas. Entonces, ahí, enfrente de ellos, no lo hagan, por favor. Pueden hacerlo acá, hasta acá, bueno, a donde quieran, de aquel lado. Bueno. Bueno, pues, vamos a empezar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en este Foro Internacional de Música Tradicional 2022. Músicas, Cantos y Danzas para la Paz. Se ha titulado este foro, integrado por ponencias, por conferencias magistrales, por un concierto didáctico, como el que acabamos de presenciar hace unos minutos, y también por este encuentro de bailadores de chilenas, que vienen de varias partes, no absolutamente de la región, por antonomasia chilenera, pero bueno, pues, las expresiones musicales se extienden por muchos lugares y a veces, sin imaginarnos, vienen de los lugares más insospechados. En esta ocasión van a participar cinco parejas y un trío, un trío conformado, ¿verdad? Vale la pena que lo diga. Voy a mencionar el nombre de todos, pero es María del Rosario Rojas Ortiz, que ella es de Tingambato, Michoacán. Ella se integra a la pareja, que inicialmente estaba por Humberto Arcos Pérez y Josué Macedavite. Gracias por participar. También van a estar aquí Leslie Matsayani Ferreira Rodríguez, Alberto Itzcuatli Ferreira Rodríguez. Un aplauso también para ellos. Cianya Nayeli Analco Cipriano y Juan Carlos Isauro Lucas. ¿Listos, verdad? Muy bien. Elizabeth Pelcastre y Ricardo García. ¿Sí se encuentran? Bueno, esperemos que sí estén. Carla Moreno Carmona y Mestli, Mestli o Mestli, Mestli Zavala Ledezma. Sí están, ¿verdad? Perfecto. Humberto Arcos Pérez y José Macedavite. Bien, y además, ya lo había dicho, ¿verdad? María del Rosario Rojas Ortiz. Sí, muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos al grupo de cuerdas, Chilate con hojaldre, que tienen un nombre muy original. Muchas gracias. Oye, Yamel, ¿y por qué ese nombre, Chilate con hojaldre? Vamos a escuchar por qué el nombre del grupo. Bueno, este, en nuestro pueblo es una, el chilate es una bebida representativa de la costa chica, ¿no? Pero en nuestro pueblo hay como a las 12 del día salen muchas señoras a vender chilate en cubeta, las encuentran en el mercado a las 12 es la hora. Y siempre cuando llega una gente de fuera, se le ofrece hojaldre. El hojaldre es un pan de yema, es de los más caros que hay ahí. Un hojaldre chiquito te sale como a 70 pesos, 100 pesos. Y entonces es como lo más caro y siempre se le da a la gente que va a visitarte. Porque es algo… A ver, ¿dónde hacer? Acomplétenle. Pues allá en Ayutla de los Libres, de donde nosotros somos, hay una tradición ya milenaria de hacer y tomar chilate. Nosotros creemos, estamos 100% seguros que el chilate es originario de Ayutla. Hay controversia, ¿verdad? Pero como mencionaba Yamel, a las 12 del día siempre se servía chilate en la casa y se llevaba el chilate a los trabajadores del campo. También en Ayutla hay una tradición de hacer pan. Entonces el hojaldre es como una especie de panqué que se parte en rebanadas y al visitante, a la persona distinguida, se le ofrece chilate con hojaldre, porque es de lo mejor que tiene Ayutla para ofrecer. Digamos que es un apapacho para el gusto y es un apapacho para los amigos, para la gente que llega. Bueno, y este grupo es un apapacho musical para todos nosotros. Un aplauso fuerte para chilate con hojaldre. Muchas gracias. Gracias, vienen ustedes de Ayutla, de los Libres, Guerrero. Muy bien, está lejos de aquí. ¿Cuánto tiempo hicieron? Perdón, ¿qué? ¿Ocho horas? Ocho horas. Nosotros estamos radicando en San Marco, entonces desde un día antes dejamos a casa de mi mamá que vive en Ayutla. Entonces nos hicimos otro tanto así, dimos una vuelta casi en un. Muy bien. Bueno, y también queremos saludar a nuestros amigos del jurado, a Paula, Paula Espinosa. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Joel, Ara González, muchas gracias por tu presencia. Miguel Arizmendi, muchas gracias. Un papel bien difícil que les toca, pero bueno, así es esto. Muy bien, pues vamos a comenzar como ayer, pareja por pareja y después de dos en dos. Adelante la pareja con el número más bajo, aquí están, o en el orden que aparecen aquí. Bien, en el orden que aparecen es Leslie Matsayani y Alberto Iscuatli. Por favor, pasen. Bienvenidos, Leslie y Alberto. A ver, vamos aquí a hacerles unas preguntas. Leslie, ¿cuántos años tienes? Tengo 13 años. 13 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 11 años. 11. Son una de las parejas más jóvenes, quizá la más joven, ¿verdad? ¿Desde cuándo aprendieron a bailar chilena? Bueno, yo bailo desde el año, pero aprendí a bailar chilena desde hace seis años, que fue cuando llegué aquí a vivir, porque soy de… bueno, somos de Morelia, Michoacán. De Morelia. Ah, qué bien. Vean, hasta Morelia se baila la chilena. Un aplauso para esta pareja. Pásen, por favor. Adelante. 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 A ti te canto, morena mía, a ti te canto, morena mía, esta alegre chilenita que compuse en este día. Guajimiqui la pinta, guajimiqui la pinta. Son hermosas tres mujeres, verdad de Dios, son bonitas. Son hermosas tres mujeres, verdad de Dios, son bonitas. Son hermosas tres mujeres, verdad de Dios. Llegando al río, me enamoré. Llegando al río, me enamoré de una linda morenita que en la playa me encontré. Es una linda morenita que en la playa me encontré. Guajimiqui la pinta, guajimiqui la pinta. Son hermosas tres mujeres, verdad de Dios, son bonitas. Son hermosas tres mujeres, verdad de Dios, son bonitas. Son hermosas tres mujeres, verdad de Dios, son bonitas. Tres para el fado, te vas muy recio Tres para el fado, te vas muy recio Por Dios si yo te alcanzara, morena mía, te daba un beso Por Dios si yo te alcanzara, morena mía, te daba un beso Guajinico y la pija, guajinico y la pija Son hermosas tus mujeres, verdad de Dios son bonitas Son hermosas tus mujeres, verdad de Dios son bonitas Ya me despido, te voy cantando Ya me despido, te voy cantando Con esta alegre chilenita, a mi morena voy recordando Con esta alegre chilenita, a mi morena voy recordando Guajinico y la pija Son hermosas tus mujeres, verdad de Dios son bonitas Son hermosas tus mujeres, verdad de Dios son bonitas Con esta alegre chilenita, a mi morena voy recordando Con esta alegre chilenita, a mi morena voy recordando Bienvenidos Soy afrodescendiente de Costa Chica, muy ufana Donde corren ríos de aguardiente y mi sangre es tecuana Venimos del estado de Guerrero, de Tecuanapa Donde también hay chilate, tamales de arroz mole y un rico aguardiente Ahorita traemos ahí también para que afinen a los muchachos Invítales una copita A Yamel y a los demás y a los del jurado también Bueno, venimos del Guerrero Nosotros aprendimos a bailar chilena en mi caso particular Porque la fiesta allá, la algarabía es muy grande En las ánimas que es la tierra de mi mamá y en Tecuanapa que es mi papá Siempre hay banda de viento en la fiesta tarde y noche Y bueno, venimos a compartirles un poquito de nuestra raíz De nuestro gusto Y creemos que esto es para disfrutar y para divertirse Muchas gracias, Ciania Muy bonitas tus palabras A ver, queremos escuchar al joven ¿Desde hace cuándo aprendió usted chilena? ¿Desde siempre? ¿Lo trae en la sangre? Pues ya lo traigo en la sangre también, yo creo Lo descubrí No, yo empecé a bailar chilena cuando estaba estudiando la normal Entonces ahí conocí la chilena y la música folclórica de Guerrero Pero posteriormente, gracias a Dios, me dieron mi plaza Y me tocó en la Costa Chica Entonces allá en los pueblos, cada vez que hay fiesta patronal Ponen las ramadas y la banda suena dos días seguido Entonces, pues ahí también como que Pues conocimos más cosas, ¿no? De la gente, pues ahora sí que es ahí Y ya pues, como que descubrimos que nos gustó Saludos a todos mis amigos que me tope hoy Pues muchos ya me conocen Y los que no, pues podemos conocernos Mi nombre es Carlos Isauro Un gusto para todos Muchas gracias, adelante Un aplauso, un aplauso fuerte Un, dos Con cuidado cuando duele del calo la guacamaya Para que de mí te acuerdes por donde quiera que vayas Con cuidado cuando duele del calo la guacamaya Para que de mí te acuerdes por donde quiera que vayas Soy pescador que me ha dado siempre a la mar En busca de una linda morenita que no he podido encontrar Soy pescador que me ha dado siempre a la mar En busca de una linda morenita que no he podido encontrar Arrullarme con tu sala como la gallina del fuego Olvida cosas pasadas, vuelveme a querer de nuevo Arrullarme con tu sala como la gallina del fuego Olvida cosas pasadas, vuelveme a querer de nuevo Soy pescador que me ha dado siempre a la mar En busca de una linda morenita que no he podido encontrar Soy pescador que me ha dado siempre a la mar En busca de una linda morenita que no he podido encontrar Si me quieres dime si y si no da un veneno Es el primer amor que le da muerte a su dueño Si me quieres dime si y si no da un veneno Es el primer amor que le da muerte a su dueño Soy pescador que me ha dado siempre a la mar En busca de una linda morenita que no he podido encontrar Soy pescador que me ha dado siempre a la mar En busca de una linda morenita que no he podido encontrar Lo que me quieras decir, ay me lo dice mañana Lo que me quieras decir, ay me lo dice mañana Me paso la del cuatete, tú vas siguiendo una iguana Lo que me quieras decir, ay me lo dice mañana Me paso la del cuatete, tú vas siguiendo una iguana Soy pescador que me ha dado siempre a la mar En busca de una linda morenita que no he podido encontrar Soy pescador que me ha dado siempre a la mar En busca de una linda morenita que no he podido encontrar Aplauso fuerte para Ciaña, Nayel y Juan Carlos Muchísimas gracias, gracias, pasen a su sitio por favor, gracias Pedimos que pase Elizabeth Pelcastre y Ricardo García ¿Sí se encuentran? Parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a Ana Karen García Ramírez Y Nicolás Sánchez Hernández Adelante jóvenes Bienvenida Ana Karen Hola, ¿Hola? ¿Sí se escucha? Sí se escucha Buenas noches, yo soy Ana Karen Vecina de Tecuanapa Y Ayutla de los Libres, soy buena visteña Y la sangre corre por mí Y también el chilate Y llevo toda la vida bailando Buenas noches, mi nombre es Nicolás Soy originario de Acapulco, Guerrero Y pues como decimos en la costa La recheda ya la traemos en la sangre Así que pues vamos a darle ahorita Muy bien, adelante jóvenes Gracias por estar aquí Gracias. 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 Bueno, queríamos, antes de que pasen las chicas, queríamos comentar algo. Bueno, tal vez las chilenas que estamos tocando no son conocidas por todos, porque a veces conocemos las que más suenan, a Lingolingo, Pinotepa, Samarqueña, Negro. Entonces, en esta ocasión, nuestro proyecto que nosotros tenemos como Chilate con Ojaldre es meter todas las chilenas que no son conocidas. Entonces, vamos a veces a los pueblos de escritores donde ellos, sus familiares, nos comparten las letras y pues nosotros son las chilenas que traemos, porque tal vez no se les hacen conocidas. Ya en la segunda tanda yo creo que vamos a meter puras recias para ver, para que vayan definiendo el jurado, qué es lo que, quiénes son los que van a ganar. Y pues bueno, ya, ahora sí. Gracias, Jamel. Es muy meritorio este trabajo que hacen, ¿verdad? Recuperar chilenas que son poco conocidas y que se integran al repertorio grande de las chilenas. Gracias, Jamel. Felicidades. La chilena sigue viva, porque hay muchas personas, compositores que siguen creando chilenas y pues nuestra idea es darlas a conocer, que la gente conozca esta preciosa música. Por supuesto, y a ser gracias. A ver, ahora vamos a escuchar a las señoritas. Buenas noches, somos Carla y Metzli y somos de la Ciudad de México. Aprendimos a bailar chilenas con el maestro… Con el maestro Carmelo Javier Otero, que es un danzante de la danza de los diablos de Ometepec Guerrero, con él aprendimos a bailar la chilena y bueno, pues nosotros bailamos también desde muy pequeñas. Sí, lo que nos motiva a venir aquí es la pasión y el placer que nos genera escuchar las chilenas y bailarlas, disfrutarlas. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí adelante, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias. Invitamos a pasar a Humberto Arcos Pérez, Josué Maceda Vite y María del Rosario Rojas Ortiz. Adelante. Gracias. 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 Pasen, por favor. A ver, vamos a darle el micrófono a María del Rosario. ¿Qué tal, María del Rosario? ¿Eres de Tingambato? Yo soy del estado de Michoacán, de Tingambato, Michoacán. ¿Y allá también se va a ir a la chilena? No, realmente yo lo he aprendido aquí en la ciudad, en los fandangos. Allá no, pues son jarabes. Pero no, yo realmente soy de fandanguera, de andar con la gente de fandanguera. ¿Y ahí has aprendido? Ahí he aprendido, claro. Qué bueno. ¿Y te gusta mucho? Sí, claro, sí me gusta mucho. ¿Y sabes bailar también los bailes de tu región? Sí. ¿Jarabes y qué más? ¿A gustos? Pues, música de Tierra Caliente y de la Sierra. Es lo que más va a ir. Qué bien. Muchas gracias, María del Rosario. A ver, vamos a escuchar al caballero. Mi nombre es Humberto Arcos Pérez, vengo de Mochitlán, Guerrero, en la región centro del estado. Mi abuelo era afromestizo y también fue en su momento bailador y músico. Entonces, pues bueno, traemos la música por parte de mis abuelos y el baile por parte de mis abuelas también y tías y familiares. Qué bueno, felicidades. A ver, vamos a escuchar a Josué. Y Josué, ¿a dónde has aprendido la chilena también por andar de fandanguero? Pues, por ejemplo, en un foro que fui una vez de música tradicional en el Museo de Antropología, ahí aprendí un poco viendo a los bailadores. Me sigo enseñando. Muy bien. Bueno, pues vamos a verlos. Pasen, por favor. Gracias. Pasen, por favor. Pasen, por favor. Pasen, por favor. Pasen, por favor. La mamá. Pasen, por favor. Pasen, por favor. La rodilla te sabe que eres la pasada 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 Y ahora pasan, por favor, Ana Karen, Nicolás Sánchez, Carla y Mestli. Bueno, como nos queda el trío de Humberto, María del Rosario y Josué, lo más adecuado es que me ayuden a subir una de las tarimas, la de acá, por favor, para que una pareja esté en ella y quizá el trío allá. Bueno, antes de que empiecen los concursantes, quería comentar algo, es muy importante para, ahora sí que aprender lo que es la chilena, es también ir a los pueblos, es conocer nuestras tradiciones, nuestras culturas y sobre todo el respeto a lo que estamos haciendo. Entonces, casi como nosotros respetamos nuestra música, también nos gusta que respeten también lo que hacemos, que es nuestro baile, porque la música es muy, 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 muy bonita, ¿no? Y más en estos lugares que, pues uno no, ahora sí que, yo sé que lo interpretan por los clubes de danza, pero sí es muy importante el respeto a lo que estamos haciendo musical y también, pues, en la danza, ¿no? Entonces, yo los invito a que visiten nuestras costas, visiten nuestras montañas, visiten también Oaxaca, es muy importante conocer la chilena, de cómo se interpreta en Oaxaca y cómo se interpreta en nuestra tierra, en la costa. Este, yo me, algo que yo aprendí en los viajes que he tenido gracias a la música, ha sido que en los lugares que hemos estado, hemos aprendido cómo se baila en Oaxaca, la chilena. La verdad es muy cadenciosa y muy elegante, también en la costa chica, pero nosotras, ahora sí que somos de familia afrodescendiente y también nos hemos dado cuenta de la manera en la que se baila en la costa, ¿no? Por ejemplo, yo decía en Oaxaca, pues se baila muy bonito, es muy elegante y aparte usan zapatillas y aparte su paliacate, su pañoleta. Y en la costa nosotras somos muy alegres, pues, nos gusta gritar y bailar y mover mucho, mucho, mucho lo que yo me fijé, que en la costa nosotras las mujeres movemos mucho la cadera, mucha cadera y lo que es los hombros, ¿no? Por decir, yo lo aprendí de mi abuelita, ¿no? Mi abuela es maestra de danza, ya jubilada, y ella, por ella aprendí muchas cosas, ¿no? Porque ella era madre soltera y siempre me cargaba a mí, esa era su nieta la mayor, siempre me cargaba en toda la fiesta, pues era maestra de danza y llegaban toda la gente a su casa y hacían fiesta, pues. Y ella siempre bailaba con una botella en la cabeza. Y había un modo muy elegante también de bailarlo, pero somos muy alegres, pues. Pero hay formas, pues, hay formas, ¿no? Entonces yo los invito a que conozcan nuestra costa chica, nuestra costa grande, nuestra montaña y también Oaxaca. En el ir y venir de la música tradicional mexicana, de la costa al centro, del centro a la costa, hacia la tierra caliente, también hubo versada entre chilenas, son jarabes y los géneros musicales sabidos. Y por haber, entre ellos, había un señor que se llamaba, que en paz descanse, se llamaba Emilio Quiñones. Él fue músico de conservatorio, vivió hace mucho tiempo en Mochitlán, murió de 104 años y fue con quien hice en algún momento charla, plática, baile y de todo lo que ustedes se imaginen. Y decía, él entró entre sus piezas, era muy religioso, pero también tenía sus andanzas, sobre todo porque le gustaba tomarse sus copichuelas de mezcal. Y luego decía, si hubiera escuchado cuando se hacían aquellos fandangos viejos, cuando decíamos verso entre chilena, entre jarabes, entre pieza, que decía, ya y dale, mi vida, y dale, ya y dale para lo hondo, si unos vienen a gozar y otros a perseguir y hondo. Parte de la versada antigua que se decía en Mochitlán, en albores de las fiestas patronales, en las vísperas de las fiestas patronales en honor a Santa Ana, y que se bailaba el fandango tradicional. Y así como esa versada, hay muchas que decían, en la punta de aquel cerro había unas piedras con letras, en cada piedra decía, si no sabes, no te metas. Y esa también, como decimos, en algunos lugares también eran versos de contestación, en algunos solamente se tiraban versos al aire, y quien podía los contestaba, y quien no simplemente tiraba cualquier verso, y o simplemente lo usaban para versar dentro de la pieza musical. Muchas gracias Humberto, gracias por tu explicación, también los comentarios de Yamel, muy ilustrativos, gracias por la invitación, qué ganas de estar por allá en tu región, Yamel, también. Te quedas cerca a la playa, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y ustedes también son pescadores? Yo vendo pescado. Ella vende pescado. Yo vendo pescado. Es que el otro día que hablamos por teléfono, me decías, vengo muy asoleada porque fui a vender camarón. Sí, vendo pescado de camarón, ahorita sí. Sí, ahorita sí es diario, cuando no hay música es venta de pescado y camarón. Qué bueno, Yamel. Bueno, vamos a ver bailar a estos participantes, pásenle por favor. Gracias. 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 Bueno, espero todos disfruten de esta hermosa música. pues vamos a cantar también una canción que para nosotros nos gusta mucho desde el maestro y jimio vamos perdón no vamos a cantar esa vamos a cantar la del maestro y hacer ángel ven conmigo me morena con esa canción cantamos el segundo lugar en Gometepe, Guerrero. Vamos a interpretar esta bonita chilena del maestro Yacer. ¡Gracias! 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 ¿Quieren otra? ¡Qué bonito bailan! Ya ni nos oíamos, creo nosotros aquí. Me zapatearon bonito. Jamel, ¿vendría la última? Queremos darle a conocer también a otra hermosa chilena, que para nosotros fue muy este... Cuando la escuchamos, para nosotros fue también algo muy especial del maestro Eugenio Peláez. ¡Gracias! Vamos a cantar una canción muy hermosa, que para nosotros es como un himno también. Se llama Cuisla. Habla también de nuestra afrodescendencia en la Costa Chica. ¡Gracias! 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 Los dioses de mi Oaxaca y guerrero Y yo le canto a mi nita La que va a ser mi huella Mi concurso y usted me grita Y cantanera Tu acrimiento y la perroza Te dedico a mi chilena Con la pasión a la prosa Para mi nita Quileca, para mi nita Quileca Correteando en los modotes Que chulo me divertía Agarrando tu poñete Arrechando de buía Al arroyo en las piñuelas Si vamos a cortar leña Ahí se daña la chirunda Las siempre chulas posteñas Y yo le canto a mi nita La que va a ser mi huella Mi concurso y usted me grita Y cantanera Tu acrimiento y la perroza Te dedico a mi chilena Con la pasión a la prosa Para mi nita Quileca, para mi nita Quileca, para mi nita Quileca, para mi nita ¡Ea! 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 ¡Ea!